La mañana de cada día. Cinco de la mañana, treinta minutos, veintidós grados, la temperatura, bienvenidos a la mañana de cada día, bienvenidos a este jueves, siete de julio del 2022. Hoy no hablamos de fútbol, señores, ya está, ya está, ya está, porque las cargadas no paran. Sin comentarios. Sin comentarios, bueno, basta. El deporte es así, ¿cómo era que era que estaba diciendo ayer? Por suerte tenemos un equipo en el que era que estaba diciendo yo. No me acuerdo, Paola, mi cerebro está tan complicado, ya no me acuerdo las cosas que dije. Igual, yo te dije, éramos el único equipo paraguayo representante de la Copa Libertadores, te dije hasta las seis y cuarto. Hasta las seis y cuarto, sí, sí. Por eso, dolió más de lo que uno esperaba. Y después sin comentar. Sin comentar, ojo, el juego limpia, ¿eh? Ojo. Sí, hasta ahí no vamos a hablar, yo no digo lo nada, por si acaso. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va limpia porque la verdad que estuvo complicado ayer, ¿eh? Peor de lo que estábamos esperando los cerristas. ¿Se esperaban eso? No, yo no me esperaba eso, en serio que... Estaba difícil. Hay que decir, en este caso de Palmeiras, un equipo tremendo. Y hablábamos fuera de aire nosotros ayer, ¿verdad? ¿Será el ritmo de fútbol que tienen? Claro, por supuesto. Haciendo campeonato. Competitivamente ellos están muy por encima de todos los equipos, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que, bueno, fuerza igual a los cerristas llegaron. Gracias. Bueno, una jornada con muchísimas informaciones hoy, así que ya arrancamos saludando a Aníbal. Aníbal, ¿cómo estamos? ¿Qué tal tu día? Bien, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Saludos a la audiencia de la mañana de cada día, que tengan un lindo jueves. Hoy sesión de la Cámara de Senadores. Esperemos que los senadores hoy vuelvan a ratificarse en el proyecto de ley que pretende incluir a los clubes deportivos y a las tabecaleras como sujetos obligados de la CEPRELAD. Hay que recordar que este proyecto fue a diputados, fue bastardeado, ese proyecto en la Cámara Baja del Congreso Nacional. Y, bueno, hoy el Senado puede reencauzar este proyecto. Hay momentos en que se habla bastante acerca del bloqueo de cuentas, una tabacalera aquí en Paraguay, de parte del Banco Nacional de Fomento. En realidad, había sido, actuó de acuerdo a la recomendación de su corresponsalía en Estados Unidos, que es el Citigroup. Le dijo, nosotros no trabajamos más con ninguna tabacalera, en consecuencia, vos tampoco deberías hacerlo. Bueno, y esa es la situación. Bueno, y también jugadores, clubes y esos que estuvieron implicados, que se supó hace poquito. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Edwin, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo le va, Pau? Saludos para usted, para Chiche. ¿Cómo le va? Saludos, fuerza, contención. Para el señor Aníbal también les va el saludo. Bienvenidos a la mañana de cada día. Sí, se sabía que Cerro podía quedar fuera. Se sabía incluso que podía perder por goleada. ¿Por qué no? Porque Palmeiras tiene un ritmo, un nivel y una concentración muy distinta. Ahora, lo que no se sabía y no puede ocurrir es el bajar los brazos. Cerro Porteño jugó hasta el minuto 70. Después, caminó dentro de la cancha, bajó los brazos, bajó la mirada, bajó la cabeza. Se fue del partido. Y cuando alguien te está atacando y vos recurrís simplemente a entregarte y depender de la compasión del que te está atacando, ocurren este tipo de cosas. La vergüenza deportiva, el punto honor, no estuvieron ayer dentro del equipo de Cerro Porteño y eso es grave. Perder por goleada no es grave porque esto es fútbol y puede ocurrir. Ahora, perder por goleada, agachando la cabeza, bajando los brazos. Esa sí es una señal grave dentro de cualquier deporte y dentro de cualquier ámbito en la vida. Fue lo que hizo Cerro ayer y va a tener que cambiar mucho de aquí al futuro y rápidamente. Hoy juega Olimpia, juega a las 20.30, lo hace por Copa Sudamericana ante el Goyaniense. Ganó por 2 a 0 en la ida y está muy cerca de poder continuar. De hacerlo, va a tener que enfrentar a Nacional de Uruguay. En cuarto y final, un clásico copero que tranquilamente podría ser de Copa Libertadores. De hecho, fue muchas veces partido de Copa Libertadores y de alto voltaje allá por las décadas de los 90, 80 y demás. Así que vamos a estar preparados para ver ese partido también. Bien, gracias Edwin. Bueno, vamos a seguir nosotros. En serio vamos a tener un móvil. Hoy cuando venía para el canal, en la zona de lo que es la estación de tren, está completamente cerrado el paso. Está una patrullera cortando porque hubo un accidente. Así que la gente va a circular por ahí, a tener mucho cuidado. Y ahora vamos a ver el fin de semana, Paola. ¿Se va a venir con calor o no? Se viene el rally. También mucha gente venía para el canal y muchísimas camionetas ya todas preparadas, equipadas para ir al Chaco. Ayer ya empezamos a hablar del fin de semana. ¿Qué pasó? No, hay mucha gente que decía, la pucha, vamos a tener que enfrentar el frío del Chaco. Bueno, al parecer no se va a dar. Y dice que se queda en esta época. Había sido. Están haciendo todo ya para que sea junio. Ah, mira. Por el tema de las incendios forestales de septiembre y qué sé yo, para evitar eso. Entonces hacerlo siempre en junio. Está bien, me parece una acertada. Ojo con las heladas del Chaco también cuando haga frío, de verdad, en algún julio. Bueno, vamos a ver qué tal, por de pronto vamos a ver qué tal va a estar este fin de semana y también los siguientes días en un ratito. Porque ahora vamos a meteorología. 5.36 minutos, ya arrancamos el programa y sí, tenemos que empezar a informar a todos. Así que vamos a arrancar con el clima rápidamente. Vamos a ver cómo va a estar hoy el día. Inclusive vamos a hacer el detalle por horas. En pantalla, por favor, esa placa que habla de... El día de hoy. Así va a estar, lindísimo, como ya te habíamos adelantado ayer. 22 grados de temperatura tenemos actualmente. Lindo despertar, ¿verdad? Despertarte de la cama un invierno. Tener 22 grados. ¡Ah! Espectacular. Bueno, probabilidades de lluvia del 0%. El cielo está parcialmente nublado. La humedad es del 45%. La mínima estimada para hoy es de 19 grados. La máxima llegará a los 29 grados. Así entonces va a estar el clima en el día de hoy. Pero ahora te doy el detalle por horas. Así que atención con estos datos. Vamos a ver en qué momento del día vamos a tener esa máxima. 22 grados de temperatura tendremos ya a las 8 de la mañana. O sea, se va a mantener esto hasta las 8 de la mañana. 25 grados a las 10 de la mañana. 28 grados a las 12. Llegamos a la máxima en 29 grados a las 2 de la tarde. Luego empezamos a bajar nuevamente. A las 4 ya tenemos 28 grados. Luego a las 6 de la tarde, 24 grados. Así vamos bajando la temperatura. Como siempre ya al atardecer un poquito más fresquito. Bueno, este es el resumen de Meteorología a disfrutar de este jueves. Agustín Ramos Martínez Martínez, más conocido como el soldado israelí, fue sentenciado a 30 años de cárcel más otros 10 con medidas de seguridad. La sentencia se dio luego de ser declarado culpable por el asesinato del abogado Lucilo Cardoso, a quien mató, se encendó, quemó y luego enterrado en una fosa. Esto en la ciudad de Lleguardo en el año 2018. Bueno, y ahora nos vamos a centrar en la furia extrema. Qué nerviosa está la gente. Miren por favor estas imágenes. Fue la reacción de un taxista luego de tener un altercado vehicular con una unidad de la línea 23 en el microcentro de Asunción. El sujeto descendió de su rodado y con un palo rompió los vidrios del bus mientras los atónitos pasajeros le pedían calma y los niños obviamente lloraban del susto. Esto ocurrió en Montevideo y Humaitá. Vean las imágenes. ¡Aj correction! A, la vida, a, la vida. A, la vida, a, la vida. ¡Seguro que agarre! ¡Seguro que agarre! ¡Seguro que agarre! ¡Seguro que agarre! ¡Seguro que agarre yo! ¡No agarre! ¡Al pedo visitase! ¡Al pedo visitase! ¡Al pedo visitase! ¡Sos por eso yo te intento! ¡No nos pillo! ¡Está buenísimo! ¡Ayer! Atónita con esta reacción. Bueno, vamos a hablar de ahora de Nayara que ya está conectada a su corazoncito artificial. Nayara ya está conectada a su corazon artificial. El dispositivo de nombre Berlingert fue traído desde Alemania para poder prolongar más la espera de la niña que necesita un corazon con suma urgencia. Las próximas 48 horas serán cruciales, según señalaron desde el hospital Acostañú. Y el protocolo de trazabilidad del tabaco fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados. De esta manera el documento quedó sancionado y pasa a consideración del Ejecutivo. El proyecto tiene como finalidad de hacer frente al contrabando de cigarrillos. Por otra parte, los parlamentarios también dieron su visto bueno al proyecto que eleva penas por lesión de confianza o estafa con hasta 15 años de prisión en el caso de los funcionarios públicos. La intención es evitar la prescripción de causas, así como la impunidad en casos de corrupción en la función pública. Pasa también a consideración del Senado. Vamos a hablar de esta ley que fue sancionada para la reconstrucción mamaria. Diputados sancionaron el proyecto de ley que incorpora la reconstrucción de mamas de forma gratuita dentro del programa de prevención y tratamiento de cáncer de cuello y mamas. Con esta legislación, las mujeres que venzan al cáncer de mamas con un tratamiento en el sistema público tendrán derecho a acceder de manera gratuita a una cirugía de reconstrucción mamaria. Los recursos para la ejecución de la ley provendrán de recursos genuinos del tesoro, según explicó la proyectista Rocío Abel. Y tras una reunión en el Palacio de López de parte del Equipo Económico Nacional, el gobierno dio a conocer algunas medidas que se van a adoptar en el segundo semestre de este año para amortizar la crisis económica. En este sentido, se anunció que el precio del pasaje del transporte público en el área metropolitana se mantendrá por lo que resta del 2022. Igualmente, se buscará el incremento de beneficiarios de programas de adultos mayores y tecoponá. Por otro lado, seguirá vigente la reducción del impuesto al valor agregado para sectores como turismo, hotelería y otros, así como el impuesto selectivo al consumo para los combustibles. Las noticias nos llevan hasta Ciudad del Este ante esta situación donde una niña fue víctima, falleció menor de 8 años, una verdadera tragedia. Una pequeña de 8 años falleció luego de ser atropellada por un transporte escolar. El hecho se registró a la salida de una institución educativa. El conductor posteriormente fue sometido a la prueba de la alcotés, arrojando resultado negativo. Presentaron amparo para niños con AME. Esta información, esperada por muchos, sobre todo niños, fue presentado un amparo judicial por el cual se busca que 23 niños con atrofia muscular espinal, AME, puedan acceder a un costoso medicamento. El documento fue entregado por el abogado Arnaldo Balbuena ante el juez Arnaldo Martínez en contra del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El fármaco en cuestión es el RISDIPLAM, que tiene un valor aproximado de 67 millones de guaraníes. Recién veíamos un hecho ocurrido en Montevideo con un taxista y un chofer de colectivo. Bueno, fíjense lo que ocurrió un poquito más adelante, zona de Mercado 4, imágenes de circuito cerrado, evidencia en el violento episodio que se registró, digo, en pleno Mercado 4. Un bus de la empresa TTL se llevó por delante a una camioneta que le había cerrado el paso. La reacción se dio por unos reclamos y falta de paciencia en el tráfico. La camioneta le cierra el paso, el conductor se baja, le reclama y fíjense. Luego el conductor sigue los reclamos, una vez que el colectivo vuelve a abrirse paso, atropellando todo en su camino. ¿Y saben qué tienen en común una cafetería, una importadora y una empresa internacional? Que todas ellas pueden impulsar negocios con Tigo Business, contratando un servicio de conectividad, respaldando sus datos en la nube y protegiendo su empresa frente a ciberataques. Forma parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen y hace crecer tu negocio. Conoce más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Bueno, faltan 15 minutos para las 6 de la mañana. Antolín Marqués va a estar hoy con nosotros en la mañana de cada día. Es un nuevo millonario que se llevó 2.500 millones de guaraníes gracias a CNT. Va a estar con nosotros, vamos a conocer también a su familia. Y bueno, la oportunidad es decir que gracias a quien ha participado de CNT hoy es un nuevo millonario. Cierto. Y déjame mandar también saludar a nuestro compañero Ramón, que hoy está de cumpleaños. ¿Estará despierto ya? ¿Y si? Lo que pasa es que uno se acostumbra a este horario, es que se despierta siempre. ¿Está mirando ya? ¡Qué grande, Ray! No, 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 dormido todavía, conociéndolo, estará brindando desde la noche de la noche. ¿Para dónde sí que continuó? ¿Enganchó? Sí, sí, sí. Ray, con un beso enorme, te queremos mucho, que pases un lindo día de cumpleaños. Con lo conversador que es. Ay, sí, sí. Se ha pasado toda la hora. Y para que esté tranquilo, lo más supuesto, está bien cuidado y respaldado. Sí, está Dalma trabajando en su lugar. Con toda la buena onda de siempre. Ramonita. Y encima, después de que perdió Cerro, atajate lo que va a hacer hoy, ¿eh? La alegría. Bueno, la alegría a vivir. No, no vio la... Pero ella se habrá ido a Brasil y volvió recién, así es el nivel de fanatismo de Dalma. A verás. Bueno, Ramón, una razón muy, pero muy grande. Ya que estamos hablando de los festejos, saludos a la gente de Hernandarias. Hoy está en aniversario también y va a haber una especie de feriado distrital. ¡Escucho! Sí, van a estar disfrutando hoy de este día. Así que la gente de Hernandarias, una razón muy, pero muy grande. Qué gusto. Bueno, tenemos todavía muchísimas informaciones para compartir con todos. Vamos a la pausa y ya venimos. ¡Gracias! 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 10 minutos para llegar a las 6 de la mañana. La imagen de la avenida Carlos Antonio López, 22 grados. La temperatura actual y arrancamos rápidamente para presentar las noticias e informaciones en esta ronda informativa que les damos a ustedes que arrancan temprano con nosotros a través de Canal 9. Vamos a hablar del pequeño José Osuna, este chico de 12 años. Mañana van a completarse dos semanas de su desaparición en el barrio Santa Ana. ¿Qué pasó ahora? Finalmente la fiscalía, finalmente la fiscalía allanó. La fiscal Fátima Giralda, junto con efectivo de la Policía Nacional del Departamento de Investigación de Berito de Asunción, allanaron la casa de José Osuna, donde vive su madre junto con otros hermanos. La señora Josefina Osuna fue imputada por violación del deber de cuidado. La fiscal se constituyó junto con un equipo técnico hasta este domicilio. Alegó que no existe concordancia entre lo manifestado por la mujer y los hermanos del menor desaparecido. Además, según la fiscalía, se comprobó que la madre prácticamente no vivía en la casa y que iba al sitio después del trabajo. Y sí, no vale, sale temprano, llega tarde, ve el trabajo. Por su parte, el comisario Ignacio Muñoz mencionó que los trabajos técnicos no arrojaron resultados. Confirmó que los teléfonos celulares de los que habitan en la casa fueron incautados para las pericias correspondientes. Así también comentó que existen distintas hipótesis acerca de la desaparición del pequeño. Y ahí le vemos a la mamá de Josecito. En su defensa, ella negó las acusaciones que existen en su contra, de que haya abandonado al pequeño, por ejemplo. Juro por Dios que acá no van a encontrar nada. Yo no voy a hacer una demanda si acá hay algo. No voy a ir a hacer una. Mi hijo es lo que desaparece. Mi hijo. Me ponen de todo, no me importa. Yo no tengo nada. Trabajo todos los días, ¿sí? No tengo tantos recursos para meterle en una escuela que... Tampoco nadie me ayuda, el gobierno, y eso yo sola trabajo. Y tengo mi hija, una que trabaja, que es auxiliar contable, la que me ayuda. Después, acá si viene y me dice, yo le ayudo. Nada. Señora, también te imputaron por violación de la ley de cuidado. Me imputaron, me imputaron. Supuestamente, vecinos declararon que le tenían estado de abandono a tu hijo. Y trabajo, trabajo. Pero supuestamente era yo y yo era quien de cuarentena. Eso es, eso es mentira. Mentira, eso es. Estaba prácticamente al cuidado de los hermanos mayores, no más lo haya la criatura. Ellos se quedan con su hermano mayor, los que no trabajan, ¿verdad? Y yo trabajo. Trabajo a dos cuadras de acá en un competín. Llevaron, entonces, llevaron mi teléfono. Llevaron mi teléfono de mi sobrina, de mi hija. Nosotros sin problemas. Vamos todos, no tenemos nada que ocultar. Yo ni mis hijos no tenemos nada que ocultar. Estamos libres para cualquier pregunta. Yo lo único que quiero es que se le encuentre a mi hijo. Me imputaron porque yo hablo mucho, dice, porque le digo que no hacen su trabajo. Voy a seguir diciendo. Yo me constituí nuevamente hoy a la casa y conversé nuevamente con los hijos. Y había muchas contradicciones en cuanto a las informaciones que ellos nos brindaban. Porque teníamos la versión de que el niño constantemente luego estaba en las calles, más en las calles que en las casas, ¿verdad? Pero como los hijos nos decían, ¿no?, que él siempre estaba ahí y que raras veces se capaba, entonces nosotros fuimos descartando las diversas hipótesis que manejábamos. Hasta que hoy nuevamente me constituí acá y le solicité a los hijos, a los que se encontraron en la casa, que me faciliten un poco el medicamento que él consume, que ellos habían reconocido o habían dicho que ese último día, inclusive, él había consumido su medicamento. Y en el momento que yo le solicité el medicamento, no pudieron exhibirme ningún tipo de medicamento que él consume, solamente me exhibieron uno, pero que es una muestra que le habían regalado, pero que ese remedio no es el que él andaba consumiendo. La madre fue imputada por violación del deber de cuidado. Nosotros tenemos suficientes indicios que nos hacen presumir que el niño vivía en una situación de abandono en la casa, a esas partes no les comenté, que también ya teníamos o manejábamos la versión de que la madre no estaba viviendo en la casa, que solamente ella venía en un rato, en horas de la mañana, y por las noches también un rato después de que salía de su trabajo. Y esa versión que teníamos también ya fue corroborada por los hijos, que efectivamente ella hace más de un año que no vive en este domicilio. Ella vive en la casa de su pareja. Bueno, una situación bastante complicada para la mamá del pequeño José Osuna, de quien no se sabe absolutamente nada. Violación del deber de cuidado. ¿Y el papá? ¿Solamente la mujer, la mamá tiene que asumir toda esta situación? ¿Y el papá? ¿Qué pasó de él? También tiene la misma obligación para con su hijo. Bueno, aparte están hablando de que estaba todo el día fuera de la casa trabajando. Laburando. No, en ningún momento. Con ese criterio, todos acá, los que somos papás, tenemos que ser imputados. Exacto. El final sí es donde dice que supuestamente está viviendo en la casa de la pareja o algo así, que se quedó ahí. Pero si es por trabajar, digamos, una persona normal hace eso, sale temprano de su casa y vuelve a la noche. Es así. Bueno, me parece que falta un poco más de humanidad para una familia, para una mamá que le está buscando a su criatura. En todo caso, al final de todo esto, después de conocerse la suerte de Josecito, tendría que asumirse una determinación como esta. Por ejemplo, claro. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora de los agradecimientos que tenemos en este programa y también de las recomendaciones que tenemos. Si estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor, elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Bueno, antes de ir a la pausa, quiero recordarte que mañana viernes en Shell vas a poder encontrar 400 guaraníes menos por litro. Sí, mañana viernes vas a ganar la mejor calidad de naftas a 400 guaraníes menos por litro. Aprovecha a llenar el tanque con Shell, fórmula regular, Shell, fórmula super o Shell V-Power nafta, pero 800 guaraníes menos por litro. O sea, si te pones a pensar, esto realmente es importantísimo. 400 guaraníes menos por litro que te ofrece la gran familia de Shell. Te trae este súper descuento en todas sus naftas. Esto es mañana, viernes 8 de julio, en las estaciones de servicio de Shell adheridas. Menos 400 guaraníes en naftas, porque lo que cargas importa. Y este viernes al mejor precio. Así que ya sabes, mañana 400 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Las vas a poder encontrar en las distintas estaciones de Shell a lo largo y ancho de la República del Paraguay. Bueno, vamos a la pausa rápidamente. Faltan tres minutos para las seis. Se viene a la vuelta Paola con el pronóstico a nivel nacional. Tapa diarios enlaces. Hoy también va a estar con nosotros Luis de León para traernos todo en cuanto a tendencias. Así que no te muevas el SNT hasta las 9 y cuarto con vos en este jueves. Juernes, jueves. Vamos. No. 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 Cambia esa cara de espanto que nadie se va a morir. Si la vida te filtrata, algo más lindo ha de venir. Por fin abriste los ojos, por fin vas a ser feliz. Tus próximos amores no te... Gracias por ver el video. 6 de la mañana, 22 grados de temperatura, mira que lindo está el amanecer, ya la gente empezando a activar el día, el tráfico también se está prendiendo ya, así que fuerza para vos que te estás despertando, tenés que salir dentro de un ratito de casa, tenés que llevar a los chicos al cole, fuerza para eso, pero vamos a tener un lindo día, así que vamos a disfrutar de eso también, encima ya juega, hay un pasito nomás del fin de semana, actitud positiva hoy. Bueno, vamos a ir al clima, les parece el clima de las 6 de la mañana. Muy bien, momento de ver entonces inclusive en el interior del país cómo va a estar el clima el día de hoy, así que en pantalla por favor que aparezca. Ahí está. Así estamos ahora mismo con 22 grados 4 de temperatura, 5% de probabilidades de lluvia, aníquená. Húmedad del 43%, la mínima de hoy es de 19 grados, la máxima llegará a los 29 grados con un cielo parcialmente nublado. Lindo va a estar hoy, no va a ser calor, tampoco va a ser frío, va a estar bastante agradable, así que bueno, aprovechar, salir a caminar un poquito en el parque, aprovechar, estar un poco al aire libre, ahora que está lindo. Vamos a ver también el detalle por horas, por favor, a ver, queremos saber en qué momento del día vamos a tener esos 29 grados, a ver qué podemos adelantar ya para hoy de nuestra agenda. 22 grados de temperatura vamos a tener a las 8 de la mañana, 25 grados de temperatura a las 10 de la mañana, llegamos a los 28 grados a las 12 del mediodía y a los 29, que sería la máxima para hoy a las 2 de la tarde. Luego empezamos a bajar nuevamente, volvemos a los 28 grados a las 4 y 24 grados a las 6 de la tarde. Así entonces va a estar el detalle de la temperatura por horas. Vamos a ver mañana cómo va a estar el día de mañana. Mañana, uy, se nos nubla un poquito el tema, pero linda temperatura igual. Tenemos una máxima de 30 grados para mañana con una mínima de 20 grados. Súper linda igual. 12% de probabilidades de lluvia con un cielo totalmente cubierto, va a estar nubladito mañana y humedad del 50%. Las probabilidades de lluvia son del 12%, la humedad del 50% entonces. Esto para mañana. Ahora vamos a hablar del interior del país, vamos a ver en las principales ciudades cómo va a estar el clima también. Así que un saludo enorme a todas estas personas que nos ven desde estas diferentes ciudades. A ver, arrancamos por Concepción siempre, así que vamos hasta ahí. Cielo parcialmente nublado, 20 grados de mínima, 32 grados la máxima en Concepción en el día de hoy. Vamos hasta Pedro Juan Caballero, también el cielo parcialmente nublado, 17 grados de mínima, 30 grados la máxima en Pedro Juan Caballero. Seguimos con San Pedro, nos presenta hoy un clima parcialmente nublado, el cielo, 20 grados de mínima, 32 grados de máxima, calorcito hoy. Coronel Oviedo hoy nos recibe con 19 grados de mínima y 30 grados la máxima, el cielo parcialmente nublado en Coronel Oviedo. Seguimos con Ciudad del Este, 17 grados la mínima, 27 grados la máxima, súper lindo también el Ciudad del Este, con el cielo parcialmente nublado. En Encarnación, 19 grados de mínima, 23 grados la máxima y el cielo nubladito, va a estar bien cubierto el cielo. Vamos a tapilar también con un cielo cubierto, nubladito, 20 grados de mínima y 24 grados la máxima, va a estar más o menos estable todo el día. Fuerte Olimpo, nos mudamos de zona, el cielo parcialmente nublado, 21 grados la mínima, 35 grados la máxima, veranito sería por ahí. Mariscal Estía Rive nos recibe hoy con el cielo parcialmente nublado, 23 grados la mínima y 32 grados la máxima. Y cerramos con Pozo Colorado, hoy nos espera con 22 grados de mínima y 32 grados la máxima, el cielo también parcialmente nublado en Pozo Colorado. Muy bien, vamos a ver el extendido, vamos a ver un poquito los siguientes días, inclusive el primer día ya de la semana que viene, cómo va a estar, a ver. Arrancamos entonces, sábado, domingo y lunes. Ay, justo pico el lunes que tenemos que ir a la Expo Llueve. Bueno, sábado parcialmente nublado, 0% de probabilidades de lluvia, la mínima de 21 grados. La máxima, 31 grados, 10 graditos ahí que nos van a hacer la diferencia. El domingo, cielo parcialmente nublado, 0% de probabilidades de lluvia. La mínima será de 22 grados, la máxima de 32 grados. También hay 10 graditos que van a ir subiendo y bajando durante el día. El lunes, 39% de probabilidades de lluvias dispersas. Ahí empieza la lluviecita, baja un poquito la temperatura. Tampoco hace frío porque vamos a tener una mínima de 17 grados. Y la máxima de 28 grados. Así entonces va a estar el lunes, inclusive en el pronóstico extendido para que ya te vayas organizando. Este fue el bloque de Meteorología. Agustín Ramón Martínez Martínez, más conocido como el soldado israelí, fue condenado a 30 años de pena privativa de libertad, más de 10 con medidas de seguridad. Esto después de ser declarado culpable por el crimen del abogado Lucilo Cardoso que aconteció en el 2018. Lo había asesinado, cercenado y quemado. Luego enterrado en una fosa en la ciudad de Chihuarón. También este hombre afronta una causa que data del 2009 cuando supuestamente mató a cuatro personas y los metió en un horno donde también los quemó. Nayara ya está conectada a un corazón artificial. El dispositivo de nombre Berlin Heart fue traído desde Alemania para poder prolongar más la espera de la niña que necesita un corazón con suma urgencia. Las próximas 48 horas serán cruciales, según señalaron desde el hospital Acostañón. Bueno, y hablemos de la ciudad de la furia. Así está Asunción porque observamos en imágenes la reacción de un taxista luego de tener un altercado vehicular con una unidad de la línea 23 en pleno microcentro de nuestra ciudad capital. El sujeto descendió de su rodado y con un palo rompió los vidrios del bus mientras los atónitos pasajeros le pedían calma y los niños lloraban del susto. Bueno, hoy les hablaba cuando empezamos el programa de un accidente que impedía el tránsito en la zona de la estación del tren del ferrocarril de Asunción. Por eso, para ampliar esta información ya nos acompaña nuestro gran amigo Mariano López que ya está en vivo y en directo a esta hora de la mañana para traernos todo lo sucedido en esa zona. Mariano querido, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, Chiche. ¿Cómo estás, señor? Buen día. Les saluda a vos, a los compañeros y a los televidentes. Fíjense cómo quedó este vehículo y no solo el vehículo, sino que la columna que de hecho se sostiene justamente, ven ustedes, por la parte frontal de este rodado. El conductor venía de la zona de Loma, donde está Chiche. ¿Sabes dónde estaba yendo? Avanzando acá por Mariscal López, su continuación paraguayo independiente. Estaba yendo al hospital militar, porque ahí está su hijo internado. Esto ocurrió a las 3 de la mañana aproximadamente, según lo que nos decía la Policía Nacional. Estamos nosotros en Mariscal López y México, detrás mismo del ferrocarril, para que tengan ustedes una referencia. Acá está el oficial Luis Ortigosa, ¿verdad? Hortellado. Hortellado, Luis Hortellado. Bueno, oficial, los detalles, por favor. Sí, siendo las 3 y media aproximadamente, se produjo este accidente de tránsito con daño material. El conductor, identificado como José Ernesto Obregón Brite, paraguayo de 61 años de edad, manifestó que venía de Loma Putá, con destino al hospital militar, donde se encuentra su hijo internado. Y al alcanzar esta intersección, uno de sus neumáticos reventó, por el cual perdió el control del vehículo y impactó por la columna. ¿Estaba solo? Estaba solo en el momento, estaba solo. ¿Se trató con algún tipo de lesión? ¿Él salió por sus medios? Él mismo no sufrió ningún tipo de lesión. Salió completamente ileso por su propio medio. Fue 3, 3 y media oficial. ¿Hasta ahora por qué no se saca la columna, por ejemplo? Y estamos esperando la respuesta de la gente de la ANDE para que pueda venir a dar una solución en este lugar. ¿Se comunicó ya? Se comunicó ya gente de la ANDE para poder justamente habilitar ya a través de este tramo, hora pico en este momento. ¿Tiene electricidad oficial? Los bomberos que vinieron a asistir manifestaron que tiene corriente, por eso justamente no querían sacar el vehículo porque puede caer completamente en la columna. ¿Está mal, Lauren? Gracias, el oficial interviniente. Y ven ustedes la columna, Chiche, compañeros. Tiene muchos cables. Si tenía corriente porque no es que tiene uno o dos cables, no es que vos puedas distinguir cuál es la electricidad, ¿verdad? El tipo cabo, te voy a decir, Chiche. Y el otro tipo de cableado, ¿verdad? Que parece la telefonía. Vos sabés que estamos mirando, ¿verdad? Y el motivo por el cual se revienta una cubierta suele ser o por el mal estado ya propiamente o porque pisa algo. ¿O, Pau, dijiste? Vache. Dos veces ya que revienta en menos de una semana. Vos sabés, mira, acá por ejemplo, el estado de la rueda, tipo, no está muy gastada la cubierta propiamente. ¿Te puedo mostrar algo, Pau? A ver, un poco. Vamos a correr con Héctor Rodríguez. ¿Cómo quedó la llanta? Parece que fue volta. No sé si ustedes suelen circular acá por Marisca López, su continuación paraguaya independiente. Sí. ¿Sabes qué es lo que se tiene? La tapa de un... Desapado. Alcantarillado se dice el... Sí, la tapa de registro. Exacto. De la SAP. O sea, no se tiene la SAP. Y te quiero mostrar nomás, no, o sea, desconocemos ahora si realmente ese fue el motivo por el cual revienta, solo que justo metros antes... Casualmente. ...se encuentra esta tapa, este lugar. Y dices que si es que vos con tu cubierta agarrás este costadito, te pincha al costado, ¿verdad? O sea, rompe la cubierta en un costado y eso hace que pierda aire tu neumático. Claro. Entonces, esto, o sea, este registro está a pocos metros de donde se dio propiamente el accidente. Esto suele pasar, Chiche, que te ponen la capa asfáltica y se queda ese desnivel, el bordecito. Y ya usan la palabra en guaraní, ese borde jaimbé, ese borde medio filoso que tiene la tapa. Jaimbé jaimbé. Sí, lo que pasa es que siempre se genera, ya hay un desnivel, entonces si esa rueda o esa cubierta estaba en mal estado, porque por lo que vi en la llanta, aparte de lo que vos mostrabas de la cubierta, se nota el golpe. Evidentemente se nota un impacto que después, posteriormente, fue a terminar ese golpe contra el cordón, ¿verdad? De lo que es esa zona, que justo enfrente de ahí donde chocó es un local de neumáticos. Oh, casualidad. Cierto, tenés razón, justo enfrente de un local de neumáticos y además el vehículo en su interior llevaba también algunas ruedas. O sea, no sé, qué cosa, estamos hablando solamente de ruedas. Pero dentro del vehículo, te voy a mostrar, Héctor enseguida también tiene justamente ruedas. Lo cierto es que el señor Chiche, como no tuvo lesiones de gravedad, salió del vehículo, siguió su camino y fue al hospital porque no contaba que a la gente de la policía que el niño toco con el cambio de ropa, con algunas cositas porque tiene el hijo internado. Y parece que estaba haciendo el cambio de turno que hacen entre familiares para poder acompañar a los pacientes. Entonces, ahora hay que ver cómo sacar el vehículo y la columna. Dentro de todo fue por la columna, un poquito más se metía a la estación de servicio. A la estación de servicio, sí, ahí está la cubierta, está mostrando, Héctor. Mariano, el tránsito sigue cerrado, ¿eh? O sea, la gente que va a venir y quiere ingresar al centro, le hacen desviar y tiene que ir hasta Estados Unidos, hasta la zona del Bar San Roque para poder retomar porque no se puede pasar por ahí. Me tocó esta madrugada cuando venía para el canal. Chiche, y avísale a la gente, avísenle temprano, recuérdenle, porque qué horrible que este acuario es feísimo y Estados Unidos tan complicado. Porque vos te vas a dar una cuadra de semáforo, te vas a dar una cuadra de semáforo, te vas a dar una cuadra de semáforo. O sea, esto va a complicar definitivamente a la gente que está entrando de la avenida España, de Mariscal López, la gente que viene por Artigas y que suele utilizar esto para ir al microcentro propiamente, va a tener que ir por Tacuario y por Estados Unidos para poder buscar de qué manera cruzar hacia el lado de la calle Colombia. Datazo. Mariano, muchísimas gracias por estar ahí, por darnos esta información y saber realmente qué fue lo que pasó. Porque como te cortan el tránsito una cuadra antes, uno no sabe realmente qué estaba ocurriendo. Hoy habían hasta camiones de bomberos. Ahora esto, bueno, está a la espera de que pueda ser movida la columna y posteriormente este automóvil. Gracias por el dato, Mariano. Gracias, Mariano. Dale, Chiche. Dale, dale. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos nosotros aquí en la mañana de cada día. Tenemos diarios rápidamente. A ver, los que arrancan tempranito a las seis quieren saber cuáles son las portadas más importantes. Te la presentamos a continuación. Bueno, esta es la portada del diario ABC Color. Hoy jueves 7 de julio. Dura derrota cartista sobre el control del tráfico del tabaco. Diputados aprobaron convenio y pasa al Ejecutivo. El protocolo para eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco quedó sancionado ayer. El cartismo y satélites liberales intentaron boicotearlo. Acuerdo internacional fue firmado por Paraguay en el 2012 y estuvo cajoneado durante todo el gobierno de Horacio Cartes, propietario de Tabacalera del Este. El Senado define hoy sobre el proyecto de ley que busca incluir a los clubes deportivos y a tabacaleras en el control antilavado de dinero por parte de CEPRELAT. Vamos a la fotografía. Vinculado a Ultranza Paraguay con Iraníes, dice el título. Bueno, esta es la imagen del aeropuerto Aníbal. Sí, señor, el aeropuerto Guaraní, Juan, el, a ver, esta imagen, sí, corresponde al 13, al 13 de mayo, cuando aterrizaba este avión. Dice, se reunieron en Ciudad del Este con gente investigada en el operativo Ultranza Paraguay. Uno de ellos, según reporte realizado por la Secretaría Anticorrupción de la Fiscalía, es Federico Ezequiel Santoro Basallo, de la agencia ASDEI Turismo, allanada antes, por supuesto, caso de trata de personas. Además, según la pesquisa, Santoro Basallo es muy cercano al uruguayo Sebastián Mercedes, supuesta cabeza del esquema del narcotráfico y lavado en caso de Ultranza Paraguay. Vamos a más títulos de ABC Color y desde el Palacio, anuncio en año electoral de paquete de medidas económicas. Más abajo, humillante eliminación del Cerro Porteño de la Copa Libertadores. Estaba previsto. Sí, sí. Vamos a más títulos que aparecen debajo de la imagen central de ABC Color. Protesta ciudadana contra pésima gestión de Nenecho. Comerciantes, ambientalistas y bañadenses se manifiestan. Ayer se viralizó el señor Galeano, con quien tuvo Rodríguez el entredicho. Viralizó un audio en el que el intendente se lo escucha tratándolo de cordudo. Sí. Y estaba la esposa del hombre ahí. Sí, no, muy fuerte. ¿El intermedio le decía eso? Sí. Sí. Estaba muy fuerte por la negación. Y la mujer le dijo, ¿por qué me tratás así? Y era yo que me metía bajo tierra. Sí, sí. Después se hizo un juego también, una animación de Abofete a Leán en Hecho, que también se volvió viral. Qué va, qué va. Bueno, todo tipo de situaciones, las tipos de actividades que se dan, ¿verdad? Sí, sí. Qué bajo nivel. Concertación confía en TSJE, pero teme maniobra de ARR, uso del padrón nacional. Bueno, un título más. Más de 40 fiscales votaron en las últimas internas coloradas. Es lo que completa la etapa de ese color en este jueves 7. Tenemos el deportivo, por supuesto, porque hoy hay fútbol, Edwin. Sí, señor, hoy juega el decano a hacer valer la ventaja de dos goles. En la foto, Ale Silva. Qué raro sabe Ale Silva en esta foto. Que termina siendo una pieza importante en los últimos partidos del equipo del decano. Atlético goyaniense versus Olimpia a las 20.30 en Serra Dourada. Ahí se va a jugar este encuentro, señora Maltese. ¿Con filtro está? Está con filtro. ¿Sí? Está raro, pero bueno, ojalá juegue bien. El franjeado en la sudamericana, 25 partidos, 9 ganados, 9 empatados, 7 perdidos. Así viene la cuestión de Olimpia en Copa Sudamericana. Tenemos el probable del decano rápidamente. Vamos a ver cómo podría pararse Olimpia. Gastón Olveira en el arco, Sergio Otálvaro, que vienen levantando su nivel. Luis Zárate y Saúl Salcedo, que fueron de los mejores el otro día ante goyaniense. Tito Torres, Ale Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Wuelve Richard, Fernando Cardoso, Derlis González y Jorge El Pollo Recalde. Gracias Edwin. Seguimos con más tapas diarios. Vamos a última hora. Gobierno lanza paquete ante difícil coyuntura económica. Anuncio ocurre en medio de amenaza de una ola de COVID y campaña electoral. Incluye medidas nuevas y otras ya en vigencia para responder a la elevada inflación y las secuelas de la sequía. Emprendedores piden medidas que permitan reconstruir empresas. Bueno y atención a esta imagen. El duro golpe para la infraestructura narco es lo que publica en imagen última hora. Exactamente, se realizó una serie de allanamientos a pistas clandestinas en el Chaco, Fiscalía y Senat allanaron cinco establecimientos donde detectaron pistas clandestinas de aviación usadas para el tráfico internacional de cocaína. Es para el grupo liderado, o sea estas pistas supuestamente eran utilizadas por el grupo liderado por Miguel Ángel Servín alias Miguel Celular. Y están relacionadas con Cristian Turrini y Ricardo Ariel Aquino entre otros según la investigación de la Senat. Vamos a más títulos del diario Última Hora. Tenemos esta alerta porque alertan que situación de Argentina pueda impactar en Paraguay. Recomiendan vigilar devaluación del peso. Más abajo, otra derrota. Justicia sobresea víctima de denuncia falsa de Ramón González D'Arr. Levantan embargo de inmueble. Neuzo, un dolor que despide en caños rotos molesta en Villaliza. Recolección de basura es deficiente. Superintendencia de Justicia también investigará votos de jueces en internas. Ni funcionarios ni magistrados pueden estar afiliados. Y un título más de Última Hora. Finalmente, Diputados aprobó la trazabilidad de comercio de tabaco. Cartismo intentó en vano demorar su entrada en vigencia. Vamos a la contratapa del diario Última Hora porque tenemos el Deportivo con Edwin. Lo destrozó, dice el título. La figura Ronnie. Qué gol que hizo Ronnie. Palmeira fue demasiado y humilló a Cerro como local por 5 a 0, global de 8 a 0. La peor diferencia que sufrió Cerro Porteño en esta Copa Libertadores en duelos de eliminación directa. Tremendo lo del global de 8 a 0 y también la flojedad mental de Cerro Porteño que se fue del partido en el segundo. Muy bien, gracias Edwin. Vamos a la siguiente portada. Es el diario La Nación. La Nación arriba, dice, títere de campaña. BNF impulsa terrorismo financiero basado solo en fuentes periodísticas. Bueno, tres títulos aparecen en la parte superior. Decisión unilateral. Ricardo Preda afirma que Fomento violó el secreto bancario. Cierre de cuentas. Mario Autos dio la orden directa para la persecución a una empresa paraguaya. Vamos al título principal de La Nación iraníes. Carga fue pretexto. Era otra la agenda segura. En justicia debe revelar con qué figuras se reunieron. Una investigación del especialista en lucha contra el terrorismo y lavado de dinero, Emanuel Otolengui, sostiene que el tema de la carga del avión venezolano iraní fue solo una excusa. Bueno, estos vuelos son instrumentos del Estado iraní-venezolano para promover los objetivos de los dos regímenes de ganar influencia en la región. Sostiene el investigador. Vamos al título con fotografía. Héroes de la pandemia fueron echados por campaña abdista. Ingratitud de un presidente mareado por las internas. Bueno, con láneas en los ojos, profesionales desvinculados del IPS denunciaron amedrentamiento debido a la campaña electoral del oficialismo. Bueno, según lo que dijeron, en el trabajo que siempre dignifica al hombre y estas personas, los desvinculados, tienen un historial de trabajo impecable. No tienen llegadas tardías, son personas que cumplen a cabalidad y son los que siempre llamamos nuestros héroes de blanco, las personas que estuvieron en primera fila durante la pandemia. Fue lo que cuestionó un vocero de los trabajadores de blanco de la filial de Oviedo, que fueron, bueno, afectados y desvinculados, ¿verdad? Con lágrimas en los ojos. Sí. ¿Y dónde más uno puede tener lágrimas? Buen punto. Combustible. ¿Podría subir el flete del ganado? Debajo, desgobierno, ley te propone movilizar a contribuyentes para presionar. Es el título que completa la etapa del diario La Nación. Seguimos con el recorrido 6 y 22, llegamos a 5 días. Lanzan paquete de medidas anticrisis. Bueno, el equipo económico nacional anunció la reducción de tasas de impuestos, aceleración en proyectos de obras públicas, abastecimiento de combustibles, congelamiento de precios del pasaje, fortalecimiento de programas de asistencia social y la exoneración de multas o retrasos en pagos de servicios básicos de luz y agua. Comparte una serie de medidas para mitigar la caída de la actividad económica en la inflación. Seguimos. ¿Me quedó un reloj? Sí. Bueno, pero estas acciones prevén inyectar a la economía unos 1.200 millones de dólares en el segundo semestre. Qué mucha info trajo hoy 5 días. Ahora puedes respirar. Gracias, Níbal. Bueno, más abajo. Desde Estados Unidos bajaron el pulgar. El titular del Banco Nacional de Fomento, Manuelo Chipinti, dijo que la decisión de cancelar la cuenta a Tabeza fue porque Citigroup, su corresponsal internacional, decidió ya no trabajar con empresas tabacaleras. No con Tabeza nomás. Ah, o sea, con todas las tabacaleras. Con todas las tabacaleras. El gerente de Tabeza, José Ortiz, reconoció que el Banco Estatal era el principal canal que utilizaban para realizar las transferencias internacionales de la empresa. Por eso les digo, como todo está tan polarizado aquí en Paraguay, tenés que leer todos los diarios y en lo posible escuchar todas las radios para tener el contexto y no quedarse con una sola versión. Porque cada medio te pinta una determinada situación de acuerdo a su interés. O si no, seguir un medio independiente como lo es. Sí. En ese sentido. Nosotros nos circunscribimos a comentarles lo que pasó. Claro, tal cual. Ganadería, país en lista para ser sede del Congreso Mundial de Brahman. En combustible, emblemas privados no descartan nuevo ajuste de precios a este mes. A fin de mes. Aunque Petropal ayer ya dijo, hasta fin de mes no tocamos el precio del combustible y misma situación, misma decisión, habrían tomado también los emblemas privados. Ojalá que se cumplan, porque bastante golpe ya estamos teniendo en estos primeros días de julio. Evento con éxito inició el primer foro de desarrolladores inmobiliarios. Bueno, completamos cinco días, completamos los medios impresos. Vamos ahora a este medio digital que es IP Paraguay. Presidente anunció medidas de recuperación económica, acciones inmediatas en área social, inversión, impuestos y sistema financiero. Bueno, ayer se presentó la implementación de un plan de contingencia para el resto del año, que contempla mantener el precio del transporte público, aumentar la cobertura de programas sociales como el de adultos mayores y tecópora, la exoneración de impuestos y el impulso a las obras públicas para generar 50.000 empleos. Vamos a más títulos. Puente de la integración está a 53 metros de unirse en su tramo central. ¿Media cuadra entonces ya? Media cuadra. Falta poquito. Poquito. ¿Vos sabés que vi? La gente está haciendo fotos y se ponen al costado ahí del río, hacen fotos tipo uniendo, colocando eso que falta. O sea, la gente también le está tomando un momento especial. Hay que ver si las obras complementarias de acceso al puente, por lo menos de este lado, están concluidas. Hay que ver, hay que ver. Porque está hecho el puente ahí, tiene que cruzar un llanántico, por ejemplo, ¿no? Sí, complica un poco. Bueno, unas 172 mujeres emprendedoras fueron beneficiadas con capital semilla de 1.800 dólares. Bueno, y presidente de Ucrania solicitó a ABDO espacio de participación en la próxima cumbre del Mercosur. Volodymyr Zelensky. Esto fue anunciado ayer por el canciller nacional, el señor Arriola. Bueno, completamos así las tapas y contratapas de los diarios. Vamos a hablar de... ¿Tenemos cotización? Dale, vamos a la cotización entonces. Vamos rápidamente. Momento de actualizar nuestros datos referentes a las principales monedas extranjeras. Así que vamos a ver en pantalla, por favor, cómo amaneció el mercado cambiario. A ver, en el dólar, el euro, peso argentino y el real. El dólar, en la compra, 6.800, en la venta, 6.880. El euro, en la compra, 7.500, en la venta, 7.800. Peso argentino, en la compra, 27, en la venta, 37. Y el real, en la compra, 1.220, en la venta, 1.300. Bueno, luego de la cotización de monedas, hablemos de Ochi, hablemos de algo rico, algo delicioso. Hoy ya es jueves y te recomendamos este producto que es un corte delicioso. De la parte más tierna y jugosa del cerdo. Similar al jamón crudo, se puede consumir a la parrilla o al horno, como más te guste, pero a fuego lento para que la carne se mantenga tierna. Estamos hablando de esta bondiola que es una delicia. Como barnición o picada entre los amigos es genial, tenés que probarlo. Bondiola Ochi, delicioso, producto Sochi, el gusto es nuestro. Y volvió el baratazo del real, dos semanas espectaculares, con un montón de descuentos, ofertas increíbles. De verdad, no te lo podés perder. Aprovecha los descuentos, hasta el 50% en más de mil productos. Y la promo es válida hasta el 14 de julio, así que todavía tenés tiempo. Cadena Real, somos familia. Bueno, hablemos ahora de Tupi, señoras y señores, que siempre nos trae ofertas, novedades y muy buenos precios. Y más que nada, esta Maratón Jam, la marca que quiere la gente, que, ojo, desde hoy hasta el 10 de julio, te da la chance de poder disfrutar al máximo. Sí, la Maratón Jam, todos los productos a precios sin perdirles al contado en cuotas. Te esperamos en el showroom más variado del país, Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7 y media a 6, o en el sitio web de tupi.com.peg a las 24 horas del día. Podés llamar al 021-5699-1000, que también es la línea de WhatsApp, para que puedas comunicarte, o si no, en las redes sociales de Tupi. Y atención, si ya sos cliente de Tupi, la primera cuota lo pagas a los 30 días, o sea, el 7 de agosto. La gente sabe que los mejores precios y las mejores promociones están en Tupi. Y hoy te vamos a mostrar dos ofertas con Edwin que vos no vas a poder desaprovechar. Bueno, 6 de la mañana con 28 minutos. Seguimos con el programa nosotros, la gente a Ful comunicándose, 0981-303026, Facebook, Twitter, Instagram, y también estamos con YouTube, del SNT Canal 9, y por supuesto, la mañana de cada día. Nos dicen que estamos tardísimos, pero esta fotito es lo más. Me da un poco de mollo de bebé. Bueno, saludos. Brunito. Brunito, ahí está. A ver un poquito, espera que había una denuncia, bueno. Buen día, está super el programa, ¿será que van a bajar el combustible y el pasaje? No, el combustible no va a bajar y el pasaje se va a mantener hasta fin de año, el pasaje no va a sufrir modificaciones. Había una. El combustible es lo que va a subir, pero a fin de mes. Se produjo otro accidente fatal en la zona de ampliación de la Ruta 2, la Ruta de la Muerte. Una gran pena, la ruta se cobró la tercera muerte fatal. Esta vez tocó a una laboriosa chipera del lugar. Exigimos una inmediata intervención y las promesas sean cumplidas. Acá tenemos las imágenes de ayer justamente en Barrero ocurrió esto. Qué barro, qué lástima, hay muchos accidentes. Bueno, vamos a la pausa rápidamente porque ya estamos en horario y a la vuelta tenemos más noticias, enlaces y hoy varias entrevistas también. Sí, así que vamos al corte. Ya venimos. ¡Gracias! 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 6 de la mañana, 35 minutos, 22 grados 4 bajo la dirección de Claudio François. Estamos nosotros aquí en la mañana de cada día acompañándoles hasta las 9 y cuarto por el Sistema Nacional de Televisión y por supuesto respaldados por un gran equipo humano para llevarles a ustedes todas las informaciones y por supuesto también eso que necesitas antes de salir de casa en cuanto a información y también en cuanto al entretenimiento y entrevistas que vamos a estar teniendo hoy en el programa. Vamos hasta Aníbal porque arrancamos en esta nueva media hora con noticias. Bueno, vamos a hablar de este conflicto que ya está llevando varios días, incluso con agresiones, enfrentamientos entre grupos de vecinos. Esto en Itagua, la empresa de transporte Ñanduti, SRL de Itagua, denuncia ser víctima de hechos de vandalismo. ¿Y en qué constituye esos hechos de vandalismo? Rotura de parabrisas, por ejemplo, ataques permanentes a sus buses. Estos ataques, según la denuncia, son en represalia tras la victoria en una licitación para la explotación del itinerario Ñupo y Asunción, Invoca Yatuda del Norte de Asunción. Los responsables de la empresa Ñanduti, SRL, denunciaron que la situación la viven desde el mes de junio y ponen en riesgo la integridad de los choferes y pasajeros. Los ataques cada día se vuelven más violentos y no solo se dan en la ciudad de Itagua, sino que también en otros puntos del itinerario que realizan. Responsabilizan directamente a los dueños de buses internos que cubren ambos trayectos que les fueron adjudicados. Y a pesar de esta adjudicación, estos internos siguen operando. Ahí vemos el vehículo también del propietario de esta empresa Ñanduti, que fue atacada a pedradas. Los vidrios le fueron totalmente quebrados. Escuchemos un poquito acerca de esta situación por la que atraviesan los dueños de la empresa Ñanduti SRL, supuestamente por parte de dueños de colectivos internos de Itagua. Actualmente estamos en una situación muy penosa, muy peligrosa para los usuarios, para los pasajeros. Cabe recalcar que la gente que sale a trabajar a la mañana temprano y llega a la noche, viene camino a sus hogares, que se están viendo atacados y en peligro por cierto sector de la ciudad, lastimosamente, por ciertas personas que no son las personas que viajan, son personas que tienen otros intereses, que nos están rompiendo los parabrisas, que están apeligrando la vida, la integridad física de los usuarios. Se abrió una licitación, se abrieron cinco licitaciones públicas. Nosotros acá en la empresa tuvimos que mirar, vimos que era una licitación en Itagua, abrimos los ojos, miramos bien y era en nuestra zona y compramos el pliego de base en condiciones y nos pusimos a preparar todos los papeles y nos presentamos. El primero de marzo fue la licitación y fuimos adjudicados nosotros por esos itinerarios que comenzamos a cubrir el día lunes 4 de julio, antes de ayer. Pero una vez que ganamos la licitación, comenzaron la rotura de parabrisas allá. El lunes nos rompieron, ayer nos volvieron a romper acá en la zona de Ñupoí, el lunes y el martes. Y hoy nos rompieron ocho parabrisas en la zona de San Lorenzo, desde el Shopping San Lorenzo hasta Capieta, sobre ruta. Bien, y cambiando un poquito de tema, yendo a otra información, vamos a hablar de Nayara, que ya está conectada a su corazoncito artificial. El dispositivo de nombre Berlin Heart fue traído desde Alemania para poder prolongar más la espera de la niña que necesita un corazón con suma urgencia. Las próximas 48 horas serán cruciales, según señalaron desde el hospital Acosta Ñu. Un éxito. Ahora Nayara ya llegó a la terapia intensiva, después de cuatro horas aproximadamente de cirugía. Y bueno, ahora esperar con optimismo y con confianza de que vaya evolucionando bien y que sobre todo pronto aparezca un donante. Cuando hay un plazo fijo, sabemos que eso es muy variable. En nuestra experiencia nacional, nosotros hemos colocado un chico en Berlín Jara y lo hemos mantenido cuatro semanas conectado al dispositivo de aparición donante y hemos realizado el trasplante en forma exitosa. Y los amigos de Argentina, de Garrahan, estuvieron conectado un año a un chico y después consiguieron hacer el procedimiento con éxito también. O sea, es muy variable. Ahora tenemos 48 horas de recuperación crítica dentro de la unidad de cuidados intensivos. Estará cuidada permanentemente por personal de enfermería, personal médico de terapia intensiva, calificado, acostumbrado a manejar esta situación. Esperemos que no presente complicaciones, que ella se recupere y el plan inmediato que tenemos es que ella salga lo antes posible del respirador. Si esto continúa como fue la cirugía sin complicaciones, ella estaría saliendo aproximadamente entre esta noche o mañana a la mañana del respirador. Y así día a día vamos a plantearnos unos objetivos para que ella pueda volver a estar, digamos, en contacto con su madre y su padre, quienes son los que tienen derecho a visitarla dentro del cuidado intensivo y pueda recuperarse esperando el donante. Recordemos, lo más importante que acá hay que recordar es que el Berlín Hart es un puente al trasplante. Es un tiempo extra que vamos a conseguir en cuanto aparezca el donante. Bueno, por más de que duela ver estas imágenes, a las 7 y media tenemos el bloque deportivo con Edwin Storrer y Bruno Pond, así que no se lo pierdan. Ahora vamos a hablar del tema económico, vamos a hablar de esta reunión que se estuvo realizando el día de ayer y una conferencia de prensa para dar los detalles con respecto a lo ocurrido en el Palacio de López. El presidente informó las medidas que se van a adoptar a fin de amortizar la crisis económica actual. En este sentido, se anunció que el precio del pasaje, el transporte público, se mantendrá por lo que queda de este año 2022. Recién preguntaba en el WhatsApp el precio del pasaje, les volvemos a mencionar de que no va a subir, se va a mantener en el precio actual. Asimismo, se buscará el incremento de beneficiarios de programas de adultos mayores y de cooperá. Por otro lado, seguirá vigente también la reducción del impuesto al valor agregado a sectores como el de turismo, hotelería y otros, así como el impuesto selectivo al consumo para los combustibles. Tenemos un informe con respecto a lo ocurrido ayer en el Palacio de López. Vamos a mantener el costo del pasaje hasta fin de año. Eso ya encontramos los mecanismos para poder garantizar la no suba del pasaje mínimamente hasta fin de año. También estas medidas incorporan algunas medidas impositivas que va a profundizar el viceministro de tributación, Óscar Orué, que abarcan exoneración de impuestos, reducción de algunos impuestos y refinanciamiento de impuestos vencidos. Con relación al subsidio del transporte público del área metropolitana, obviamente verá si los costos suben y si la decisión del gobierno es mantener los precios, ese diferencial tiene que ser cubierto a través del subsidio que otorga el gobierno al transporte público metropolitano. Entonces, esa diferencia se va a cubrir. Estamos previendo todos los recursos necesarios para contar con esa disponibilidad y cumplir con este compromiso que hoy está haciendo el gobierno de mantener los precios del pasaje del área metropolitana hasta fin de año, independientemente de la coyuntura que se pueda dar con los precios del combustible. Con relación a la inversión pública, también nosotros vemos que en el presupuesto para este segundo semestre aún quedan disponibles más de 1.100 millones de dólares. Eso va a permitir generar 50.000 nuevos puestos de trabajo y desde el equipo económico vamos a ir monitoreando en cada una de las entidades a aquellos proyectos específicos que puedan generar justamente esa mano de obra, ese efecto dinamizador que todos queremos para la economía. Entonces, vamos a enfocarnos también en dar prioridad a esos proyectos de infraestructura en los distintos sectores, en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Urbanismo, en el Ministerio de Salud, de Educación. Todas las entidades del Estado cuentan con recursos para inversión pública en sus distintas áreas. Bueno, ya se ha escuchado al presidente de la República y al ministro de Hacienda con respecto a estas medidas que van a ser implementadas en esta segunda mitad del año 2022. Bueno, las noticias, las informaciones nos llevan hasta exteriores. Ya tenemos a Evelyn a esta hora de la mañana lista para traernos informaciones a ver qué es lo que está ocurriendo en este lugar que en la escalinata tanto se hable y parece ser que está completamente dejada lastimosamente. Evelyn, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Gracias, Chiche. Muy buenos días a todos. Y es el reclamo que recibimos también por parte de vecinos, de hecho que incluso se iba a realizar una competencia en este punto, jóvenes que iban a enfrentarse en el ajedrez, similar a lo que veíamos ayer, pero nuestra escalinata que lastimosamente está recibiendo de manera frecuente la visita de delincuentes. Y a estas horas hay un despliegue aquí de agentes del grupo Lince, también de la comisaría tercera, estamos aquí con el comisario. Queremos saber, Jefe, muy buenos días, los detalles o los reclamos que ustedes recibieron sobre este lugar tan tradicional, tan nuestro, que aparentemente se está volviendo inseguro. Buen día, buen día. Efectivamente, el día de ayer específicamente hemos recibido una nota mediante el pedido de una comisión vecinal, una comisión de vecinos de este sector manifestando la presencia específicamente de indigentes, entre adictos, que estarían, según lo mismo, ocasionando molestia al barrio. A raíz de eso es que inmediatamente, ya desde tarde, noche, ayer, y desde en forma permanente, vamos a proceder a la cobertura de este lugar, ya con personal fijo, más el apoyo también de los compañeros y colegas del grupo Lince. Comisario, ¿hay puntos dañados, sillas, focos? ¿Cuál es el reclamo? De hecho que existen bancos que ya desde hace un buen tiempo que están dañados también. Vamos a mostrar, comisario. Por favor, te pido que nos acompañes. Entonces, mostrarles también a los televidentes. Y resulta que este es un sitio también ya rodeado por departamentos. Hay personas que residen aquí en los alrededores. Muchos estudiantes que veíamos, comisario, están pasando por aquí para ir a sus instituciones. Es un lugar frecuentado. Y más bien el reclamo, entonces, se da por el horario nocturno. Horario nocturno, horario nocturno. También, por ejemplo, ahora nos damos cuenta que los faroles, en cuanto a iluminación, estamos también con ese déficit. Por la noche es un lugar muy oscuro, ¿verdad? También tendríamos en cuenta y hace un poco también nos reclamamos la instancia correspondiente para mejorar lo que es parte de la lumínica de este sector. Acá, por ejemplo, estos dos no están funcionando, comisario. ¿Solo aquel? Pero solamente este que tenemos y también las mismas condiciones del otro lado, de lo que es aquí el centro de la escalinata de Antequera. Caminamos un poco más porque incluso allá estoy viendo también cómo fue dañada la parte de la pintura, ¿verdad? Utilizaron aerosoles, por ejemplo. Y qué lindo sería poder reparar esto y que se pueda evitar, ¿verdad, comisario? Es algo tan icónico, representativo. Acá también vemos palabras ofensivas. Sí, como decíamos, esto fue refaccionado y reacondicionado. Tengo ya de un año y algo para atrás. Tengo entendido que casi en un 100% fue a través del municipio capitalino. Tengo entendido que fue refaccionado un año, un año y medio. Y hoy ya están en estas condiciones, ¿verdad? El compromiso de la institución, en este caso la comisaría tercera, desde este ya estaríamos incrementando nuestra presencia policial y con cobertura fija en forma permanente. Por lo visto también se vuelve un punto de reuniones, comisario, podemos decir, porque vemos allá botellas de bebidas alcohólicas, de bebidas gasificadas, bolsas, vasitos. Y es de todo un poco, ¿verdad? También la parte de la limpieza estaríamos viendo con el departamento a su mano que nos pueda dar también una mano y tratar un poco de cambiar la imagen de este sector. Y justamente ahí está la mesa, ¿verdad? Para que se pueda jugar el ajedrez y, bueno, la inseguridad, entonces, que da una mala situación aquí a... Estaríamos dando una respuesta inmediata al reclamo de los vecinos, en este caso, de la comisión de entendido que se formó. Y, como dije, la cobertura policial es desde este momento y en forma permanente. Acá están los vecinos. Vamos a mostrar, aquí se ven, Chiche, compañeros, algunas viviendas. Un edificio también con varios departamentos y zona, reitero, muy transitada a estas horas, al menos con mucha circulación de trabajadores, de estudiantes. Pero por las noches específicamente sería el problema y lastimosamente al amanecer nos encontramos con esta triste imagen, ¿verdad? Basura, botellas y un lugar que se encuentra descuidado. Sí, aparte de los grafitis y todo lo que tiene que ver, porque estamos hablando de un lugar importantísimo dentro de lo que es Asunción y uno de los pocos espacios que cuentan con una escalinata y una vista así, ¿verdad? Ojalá que haya presencia siempre la policía. Eventos difíciles se han hecho también ahí, ¿te acordás? Es el compromiso que nos dan acá de la comisaría tercera, sí. Desfiles y eso se llegaron a hacer. Sí, se llegaron a hacer desfiles. Y en ese momento es como que se hermoseó muchísimo también la escalinata. También se le dio realce, ¿verdad? Mucha gente que de repente tenía un poco de miedo de ir hacia ahí. Bueno, listo en esa época, me acuerdo que se iba mucho más, ¿verdad? Pasear a disfrutar de esta escalinata. Y ahora está así, me había abandonado. Ojalá, ojalá que de ahora en más pueda estar seguro y de que no tengamos a estas personas que dejan sus grafitis y demás, ¿eh? Porque todo lo que está ahí, lastimosamente, ya en algún momento tuvo una limpieza, en algún momento tuvo una pintura para poder dejarlo resplandeciente. Y después la misma gente hace que esté en estos estados como nos muestra Evelyn. Gracias, Eve, de verdad. Porque es muy importante mostrar esto. Y qué bueno que la policía, a través del comisario, tenga este compromiso para brindar seguridad a este espacio público. Exactamente. Y bueno, destacar entonces que el compromiso a partir de ahora, lo que nos comentaba el comisario Gustavo Recarte, también de que van a seguir custodiando aquí muchos vehículos que quedan estacionados por la zona y utilizan este tramo también para caminar, llegar de manera más rápida a su destino. Así que vamos a seguir por aquí para acompañar el procedimiento. Gracias. Gracias, Evelyn, por este contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué pena que realmente nosotros mismos, como ciudadanos, que somos los que tenemos que estar usando y disfrutando de este lugar, estamos dañando este espacio, ¿verdad? Sí, como todo. Como todo, ¿verdad? Y que tenga que estar la policía ahí resguardando que nosotros mismos no dañemos nuestro lugar de esparcimiento, ¿verdad? Pero bueno, es así, lastimosamente. Vamos a hablarte de Banco Familiar, que siempre tiene una solución para vos, ¿sí? Siempre está para ayudarte. Y que no falte lo mejor en productos en tu negocio. Con Banco Familiar solicita tu préstamo para microempresas, hasta 100 millones y con mini cuotas. Solicita ya mismo, escribiendo al WhatsApp 021-446-544 o llamando al asterisco 3322 y se van hasta tu negocio. Banco Familiar, el banco para vos. ¿Sabes qué tienen en común? Una cafetería, una importadora y una empresa internacional, que todas ellas pueden impulsar negocios contigo, business, contratando un servicio de conectividad, respaldando sus datos en la nube y protegiendo su empresa frente a ciberataques. Forma parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen y hace crecer tu negocio. Conoce más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. ¡Chiche! Gracias, Aníbal. Le faltan seis minutitos nada más para llegar a las 7 de la mañana. Hablemos ahora de Tupi porque tenemos dos ofertas espectaculares para mostrarte con Edwin. Así que estén atentos. Vamos a arrancar con este combo. Atención, el combo jam que hoy tenemos para vos que viene con algo muy, pero muy importante, que es el combo de Tramontina. O sea, se unen dos marcas importantísimas. ¿Cuántas cosas, eh? Sí, sí, sí. Completito está esto. Es muy importante tener siempre un horno en casa. Podés cocinar todo lo que querés mucho más rápido. Te salva de cualquier situación, incluso si se te acaba el gas y este horno trae una bandeja negra circular de regalo. Voy a abrir y te lo voy a mostrar. Aquí está la bandeja negra circular. Esto ya completamente de regalo. Ojo, que esto viene en combo con el termo de un litro, ya para que puedas disfrutar, obviamente, con este termo. Mira qué bueno está, la marca Tramontina. Acá ya entra el combo Tramontina. Después tenemos, para acompañar, el molde para pizza. Ah, como entran unas pizzas, por ejemplo, hoy jueves. Crocantes. Sí, crocantitas, ricas, más afinas de Tramontina. Y también tenemos, por supuesto, un delantal, que esto tenés en varios colores. Este es una especie de verde agua, para que la gente también pueda llevarse el delantal y no ensuciarse. Así que aprovechen al máximo con este producto que te trae Tramontina y Jam. Por tan solo 98.000 guaraníes, tenés que llamar al 021-569-9000 y listo, y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. La primera cuota, recién a los 30 días. Durante el programa, 12 cuotas de 98.000. Termina el programa Edwin y esto cuesta 12 cuotas de 160.000 guaraníes. Perfecto. Yo les voy a... Ya está subiendo. Es como que muy gris, ¿eh? Llame a Tupi y vea la mención. Bueno, señores, hablemos ahora de este colchón dormilón. Sí, señor, perfecto para mí. Sabés que bien te viene esta base con colchón dormilón koala 1.60 por 2, más una almohada y una sábana. ¿Conocés los beneficios de un buen descanso? Nosotros sí. Es fundamental un buen descanso para el día activo de toda persona. Hoy podés renovar tu cama con esta base con colchón dormilón koala, que es ideal. Brinda mayor resistencia y comodidad. Es anti-hongos y anti-ácaros. Y viene en combo con una almohada y un juego de sábanas con diseño a elección. Hacé tu reserva durante el programa enviando un mensaje al WhatsApp o llamándonos al más 595-21-569-9000. Y listo. Tu primera cuota recién a los 30 días. Precio durante el programa, 15 cuotas de 135.000 guaraníes. Precio normal, 15 cuotas de 180.000 guaraníes. Bueno, muy bien. Aprovechen las dos ofertas de Tupif. Vamos rápidamente a la pausa porque ya estamos en horario. A la vuelta, pronóstico del tiempo completito a nivel nacional con Paola. Tapa diarios que vamos a estar desarrollando con Aníbal. Tenemos también el bloque deportivo con Edwin y Bruno. Así que quédate en el SNT, quédate en el jueves con nosotros en la mañana de cada día. ¡Gracias! Siete y dos minutos. Tenemos 22 grados 2 de temperatura hoy jueves 7 de julio. El lunes vamos a estar transmitiendo desde la Expo, la Expo que ya empieza también la próxima semana. Así que ya en un ratito vamos a estar hablando de cómo va a estar el clima. Empiezan las vacaciones también. Así que bueno, ya los chicos despidieron, no olvidé de llevar. Bueno, algo que tenía que llevar mis hijas, algo legal. Sí te pasa, ¿verdad? Seguro que te pasa a vos también. Estás ahí en medio de la oficina y ya empezaste a trabajar y no le puse su galletita que tenía que llevar hoy. Bueno, ya todos los chicos ya en los últimos días de clase. Así que bueno, a disfrutar también. Vamos al bloque de meteorología presentados por La Bomba. El Estado del Tiempo es presentado por Supermercado La Bomba. Ustedes no se pueden imaginar la controversia que hay acá, la discusión que está allá. Las cosas que están pasando acá fuera de aire, ¿eh? Todo tiene que ver con fútbol. En un ratito, chicos, empieza el bloque de deportes. A ver que estamos en meteorología. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito a las siete y media del bloque de deportes. Hoy creo que hacen todos, ¿eh? No solamente uno, Edwin. Bueno, tenemos 22 grados, dos de temperatura, 5% de probabilidades de lluvias, la humedad del 44%. La mínima estimada para hoy es de 19 grados. La máxima llegará a los 29 grados. Así va a estar el clima en la jornada de hoy. Tranquilos, chicos, no hay problema, sigan nomás ustedes. Bueno, así va a estar. Las mujeres somos así. Acá escuchamos todo lo que pasa acá y acá estamos concentradísimos igual. Bueno, vamos al detalle por horas. También a las ocho de la mañana vamos a tener 22 grados, 25 grados a las diez de la mañana, 28 grados a las doce del mediodía. Llegamos a los 29 grados, que sería la máxima para hoy a las dos de la tarde. Luego empezamos a bajar. Ya tenemos 28 grados nuevamente para las cuatro de la tarde y a las seis de la tarde 24 grados y ahí vamos terminando nuestra jornada laboral. Vamos a ver también ya cómo va a estar mañana. Así nos vamos adelantando. Mañana tenemos una máxima de 30 grados, la mínima de 20 grados, probabilidades de lluvia del 12%. El cielo va a estar nubladito, bien cargadito va a estar el cielo, pero con humedad del 50% y solamente 12% de probabilidades de lluvia. Lindo va a estar mañana también. Mañana ya viernes a un pasito del fin de semana. En un ratito hablamos del pronóstico extendido, pero ahora vamos a ver en el interior del país cómo va a estar la cosa, el clima. Hoy queremos saber también cómo va a estar en las principales ciudades de nuestro hermoso Paraguay. Así que arrancamos con Concepción, como siempre. Ahí estamos. Concepción, que nos espera con el cielo parcialmente nublado, 20 grados de mínima, 32 grados, la máxima en Concepción, el cielo parcialmente nublado. Vamos hasta Pedro Juan Caballero, que hoy nos espera con 17 grados de mínima, 30 grados, la máxima. Igualmente, también el cielo parcialmente nublado. En San Pedro tenemos 20 grados de mínima, 32 grados, la máxima, y el cielo parcialmente nublado. Seguimos con Coronel Oviedo, que hoy nos recibe con 19 grados de mínima, 30 grados, la máxima, el cielo parcialmente nublado. También en Coronel Oviedo, como en gran parte del país. En Ciudad del Este, tenemos el cielo parcialmente nublado, 17 grados, la mínima, 27 grados, la máxima en Ciudad del Este. En Encarnación, el cielo nubladito, 19 grados, la mínima, 23 grados, la máxima en Encarnación. Seguimos con Pilar, que también nos recibe con el cielo cubierto, cielo nubladito, 20 grados, la mínima, 24 grados, la máxima en Pilar. En Puerto Olimpo, en esta zona, tenemos el cielo parcialmente nublado, y atende el calorcito que tenemos, 21 grados de mínima, 35 grados, la máxima. En Mariscal Estilla, arriba, tenemos 23 grados de mínima, 32 grados, la máxima, el cielo parcialmente nublado. También en Mariscal Estilla, arriba, y cerramos con Pozo Colorado, que hoy nos recibe con 22 grados de mínima, y 32 grados, la máxima, también con el cielo parcialmente nublado. Vamos a ver el pronóstico extendido, como ya te adelantábamos hace rato, vamos a ir a esta parte del programa, que nos habla del sábado, domingo y lunes, inclusive. El sábado, tenemos 0% de probabilidades de lluvias, el cielo parcialmente nublado, la mínima de 21 grados, la máxima de 31 grados. El domingo, tenemos el cielo parcialmente nublado, 0% de probabilidades de lluvias, la mínima de 22 grados, la máxima de 32 grados. Para el lunes, tenemos ya 39% de probabilidades de lluvia, de hecho, se esperan lluvias dispersas para el lunes, en algún momento del día. 17 grados, será la mínima, un poco más baja que esta semana, y la máxima será de 28 grados, así que bueno, baja un poquito la temperatura, pero tampoco está tan frío, así que vamos a ir disfrutando también de la siguiente semana. Este fue el bloque de meteorología presentados por La Bomba. En los supermercados La Bomba, tenemos los mejores productos para la carasta familiar, la bomba terminal, la bomba mercado 4, la bomba Trinidad, la bomba Santa Teresa, y el hipermercado La Bomba, en acceso sur, y en supermercados La Bomba, cada vez más cerca tuyo. Fíjense en este hombre, taxista él, rompió los vidrios, los parabrisas, de este ómnibus, la línea 23, también intentó golpear con una varilla de hierro al conductor de esta unidad de transporte público de pasajeros, mientras los usuarios en el interior quejándose y varios niños lamentándose, llorando ante la furia de este hombre. El hombre denunció que su rodado fue afectado por el ómnibus, pero hay una fotografía en la que muestra que el taxi se le incrustó en la parte posterior del ómnibus. Él, lo que fue el que le he hecho con el taxi. El taxista. Y si eso es así, lleva la de perder al taxista porque no respetó la distancia establecida entre vehículos. Y la línea 23, lo más probable es que lo terminará demandando porque quedó registrado a qué parada pertenece. Este, iracundo taxista. Vamos a hablar del combustible. Por ahora no subirá el precio del combustible. Los valores se mantendrían cuanto menos hasta finales de mes, según indicó el presidente de Petropar, Denis Litchi. Por su parte, emblemas privados se adhieren a esta postura a fin de poder mantener competencia con la estatal. Bueno, y tenemos que hablar del COVID-19. El mundo está en alerta ya que desde la Organización Mundial de la Salud han confirmado sobre un aumento del 30% en la tasa de contagios por COVID-19. Estas cifras se enmarcan dentro de lo que ya se considera como una nueva ola de la enfermedad. Vamos ahora a esta situación en la cual nos fijamos de lo ocurrido. Un problema en las mediaciones. Falleció menor de 8 años en una verdadera tragedia. Esto ocurrió en Ciudad del Este. Una pequeña de tan solo 8 años falleció luego de ser atropellada por un transporte escolar. El hecho se registró a la salida de una institución educativa. El conductor fue sometido a la prueba de Alcotest arrojando resultado negativo. Y los trabajadores de las estaciones de servicio en horario nocturno siempre están a merced de delincuentes. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 23 en Limpio. Llegaron los delincuentes llegaron en ese automóvil y les sustrajeron toda la plata que tenía el trabajador en la billetera y bueno, esto pasó en Limpio. Le arrebataron 800.000 guaraníes y apenas se hicieron de la plata de la billetera de este trabajador, sacrificado trabajador en horario nocturno, se dieron a la fuga. Bueno, luego de esta ronda informativa vamos hasta el móvil de Nata Cáceres que ya nos acompaña aquí desde el Palacio de Justicia para darnos toda la información y ver qué está ocurriendo en esa zona. Nata, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Sí, muchas gracias, Chiche. Bueno, el saludo para vos también para todos los compañeros. Estamos aquí sobre la calle de la conquista. Primeramente estuvimos allí en inmediaciones del Palacio de Justicia, sin embargo, ahora estamos a ver sobre la calle Mayor Martínez ya hay de la conquista, un poquito más abajo del palacio donde continúan realizando su recorrido ya los funcionarios de la Policía Municipal y de la Dirección de Vigilancia. ¿Por qué? Porque son constantes las denuncias que reciben con respecto justamente a que se colocan cajas de madera en la calle y uno de repente cuando tiene que venir a hacer un trámite al Palacio de Justicia de repente no puede estacionar porque tiene que abonar sí o sí. Estamos con el director justamente Ariel Andino que nos va a comentar un poquitito. Bueno, director, antes que nada, buenos días y estamos viendo ya este camión prácticamente repleto ya de cajas que utilizaban para reservar los espacios aquí en la vía pública. Sí, buen día, Nata, buen día a la audiencia. Así mismo como está diciendo, este es el segundo viaje ya teniendo que a las cinco y media nosotros la zona de Garibaldi ya y el puerto ya habíamos llenado un camioncito. teníamos denuncias de la zona del Palacio esto fue retirado y esta zona también y lastimosamente cuando estábamos viniendo no vieron alguna de la gente y empezaban a correr a juntar su caja y guardar una casa particular. Eso es algo también parte del trabajo pero vamos a seguir nosotros insistiendo con esto hasta que ellos aprendan la ciudadanía está cansada nosotros no podemos estar ajenos a eso y vamos a seguir como te dije apretando no puede una gente una persona o un contribuyente pagar por un espacio público. También decías Ariel que mucha gente habilita digamos hasta la vereda de su casa para lucrar hacer estacionamiento y ustedes van a tener que remover también los vehículos que de repente encuentren ya en las veredas. Claro, tenemos algunos puntos en donde ya identificamos que fungen de estacionamiento que ustedes cuidan y son casas particulares te consta vos recién estamos hablando de eso y son puntos en donde ya con los compañeros de la PMT habíamos retirado vehículos porque los dueños les permite estacionar hasta en la vereda la vereda es el peatón la gente tiene el derecho de caminar por una vereda transitable entonces si nosotros encontramos eso pasamos a la gente de la PMT y ellos con la grúa vienen a remover vamos a seguir y vamos a enviar funcionarios a verificar si esos cuentan con los permisos municipales para fungir como estacionamiento. Bueno, una lucha constante también por parte de la dirección de ustedes porque si bien hacen este trabajo al día siguiente vienen ustedes que es una persecución constante por así decirlo para tratar de erradicar este problema. Claro, es algo de resistencia como te dije mira, si la ciudadanía está cansada nosotros eso tiene que fortalecernos porque nosotros agarramos un compromiso y debemos estar dando y cumpliendo lo que establece la ordenanza. Excelente, gracias a la orden. Bueno, ahí está entonces compañeros ustedes podrán observar ya este camión prácticamente repleto con estas cajas de frutas que generalmente se utilizan para reservar el espacio y bueno, uno cuando va a estacionar el vehículo tiene que pagar para poder acceder a un estacionamiento por eso justamente están retirando todos para que el ciudadano una vez que se acerque a inmediaciones del puerto de Asunción como también del palacio de justicia pueda estacionar sin ningún problema ya que no existe aquí en la capital un estacionamiento tarifado. Y sí, es verdad ahora esto es una constante van a sacar estas cajas de madera después van a salir de esa zona y van a volver a poner estos cuidad coches es una constante que lastimosamente tiene que ser un trabajo casi diario de la municipalidad para poder afrontar esta situación así que Nata gracias gracias por acompañarnos y ojalá que esto tenga una solución ya definitiva con algunas medidas quizás un poco más drásticas a lo que es sacar nomás solamente estas maderas esperemos que así sea Chiche ante cualquier novedad seguimos atentos gracias Nata un abrazo grande ahí está desde la zona del palacio Natanael Cáceres con nosotros vamos rápidamente personas 7 y 15 a la etapa de los diarios en la mañana de cada día bueno lo hacemos rapidito vamos con Aves de color portada de hoy jueves 7 de julio dura derrota cartista sobre control al tráfico de tabaco diputados aprobaron convenio y pasa al ejecutivo el protocolo para eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco quedó sancionado ayer el cartismo y satélites liberales intentaron boicotearlo acuerdo internacional fue firmado por Paraguay en el 2012 y estuvo cajoneado durante todo el gobierno de Horacio Cártes propietario de Tabacalera del Este Senado define hoy sobre el proyecto de ley que busca incluir a los clubes deportivos y a tabacaleras en el control antilavado de dinero por parte de CEPRELAT vamos a la foto vinculado a Ultranza Paraguay con Iraníes quien es esta persona Federico Ezequiel Santoro Basallo propietario de una agencia de turismo en Ciudad del Este quien ya estuvo investigado por trata de personas y que supuestamente está ligado al uruguayo Sebastián Marcet uno de los líderes de esta organización desbaratada durante el operativo Ultranza Paraguay y que hoy en día supuestamente está ya en el África profundo profundo bueno vamos a más títulos anuncio en año electoral de paquete de medidas económicas esto desde el Palacio justo me toca a mi otra vez humillante eliminación de Cerro Porteño de la Copa Libertadores y es la verdad que vamos a Aníbal nos queda otra para que hayan de suerte iremos por la 59 o la 58 58 ahora la eliminación número 58 si bueno y si hay 58 hay 59 esperemos que no lleguemos a eso bueno seguimos protesta ciudadana contra pésima gestión de Nenecho comerciantes ambientalistas y bañadenses se manifiestan concertación confía en el Tribunal Superior de Justicia Electoral pero teme maniobra de ANR uso de padrón nacional más de 40 fiscales votaron en las últimas internas coloradas como son digamos hombre de leyes y no van a saber que se les está prohibido por ejemplo participar de internas y 40 participantes y en la lista aparecen connotados fiscales que no deberían haber hecho bueno vamos a seguir vamos a la etapa del diario última hora bueno última hora gobierno lanza paquete ante difícil conyuntura económica anuncio ocurre en medio de amenaza de una ola de COVID y campaña electoral incluye medidas nuevas y otras ya en vigencia para responder a la elevada inflación y las secuelas de la sequía emprendedores piden medidas que permitan reconstruir empresas la foto duro golpe para infraestructura narco cinco allanamientos se ejecutaron ayer en la zona del Chaco mira lo que son estas pistas de aterrizaje tremendas son algunas están operativas otras están ya dejadas dejadas llenas de malezas vamos a más títulos alertan que situación argentina puede impactar en Paraguay recomiendan vigilar devaluación del peso otra derrota justicia sobre sea víctima de denuncia falsa Ramón González Dair levantan embargo de inmuebles Ramón González Dair ya le parece cerro de derrota en derrota no se hubo un dolor que despide en caños rotos molesta en Villaliza recolección de basuras es deficiente y las calles están en muy mal estado también en Villaliza muy mal estado superintendencia de justicia también investigará voto de jueces en internas ni funcionarios ni magistrados pueden estar afiliados repito lo mismo como sos hombre de ley personal que aplica la ley no vas a saber que tenés prohibido ir a votar a la interna y seguir afiliados y perteneciendo a una nucleación política y 40 muchos son nos estamos hablando de unos pocos 40 ya es un número interesante finalmente diputados aprobó la trazabilidad del comercio de tabaco cartismo intentó en vano demorar su entrada en vigencia 12 años lleva esto vamos ahora al deportivo de última hora como un adelanto de lo que se viene en instantes lo destrozó dice el título Palmeiras hizo no sé si pedazos creo que polvo hizo de Cerro Porteño Ronnie fue la figura ahí vemos la foto Alan Rodríguez mirando para abajo como estuvo la mirada de casi todos los jugadores de Cerro Porteño a lo largo del segundo tiempo de la jornada de ayer más abajo tenemos Palmeiras fue demasiado y humilló a Cerro Porteño como local por 5 a 0 global de 8 a 0 la peor diferencia se dio para el ciclón en este mata-mata muy bien gracias Edwin vamos rápidamente a la portada de la nación aparecen 3 títulos en la parte superior títere de campaña BNF impulsa terrorismo financiero basado solo en fuentes periodísticas decisión unilateral Ricardo Preda afirma que fomento violó el secreto bancario Mario Abdo dio la orden directa para la persecución a una empresa paraguaya cierre de cuentas bueno el título principal iraní es carga fue pretexto era otra la agenda aseguran justicia debe revelar con qué figuras se reunieron esto según Emanuel Otolenghi estos vuelos son instrumentos del estado iraní y venezolano para promover objetivos de los dos regímenes de ganar influencia en la región dijo el investigador la imagen del diario La Nación héroes de la pandemia fueron echados por campaña abdista ingratitud de un presidente mareado por las internas con lágrimas profesionales desvinculados del IPS denunciaron amedrentamiento debido a la campaña electoral del oficialismo vamos a los títulos laterales con respecto al combustible podría subir el flete de ganado y claro ellos se mueven con el gasolina con el gasolina desgobierno Gustavo Leite propone movilizar a contribuyentes para presionar completamos así el diario La Nación 7 y 21 vamos a 5 días lanzan paquete de medidas anticrisis bueno y aparece en imagen el equipo económico nacional que anunció la reducción de tasa de impuestos aceleración en proyectos de horas públicas abastecimiento de combustibles congelamiento también de precios del pasaje fortalecimiento de programas de asistencia social y la exoneración de multas por retraso en pagos de servicios básicos de luz y agua con estas acciones prevé a inyectar a la economía unos 1200 millones de dólares en el segundo semestre debajo desde Estados Unidos bajaron el pulgar el titular del BNF Manolo Chipinti dijo que la decisión de cancelar la cuenta Tabeza fue porque Citigroup que es la corresponsalía internacional del BNF decidió ya no trabajar con empresas tabacaleras vamos a tres títulos más ganadería país a lista para hacer sede del congreso mundial de Brahman en combustibles emblemas privados no descartan nuevo ajuste de precios este mes y en evento con éxito inició el primer foro de desarrolladores inmobiliarios pasamos al medio digital IP Paraguay presidente anunció medidas de recuperación económica acciones inmediatas en área social inversión impuestos y sistema financiero bueno vamos ahora a los tres títulos que aparece debajo puente de la interacción está a 53 metros de unirse en su tramo central unas 172 mujeres emprendedoras fueron beneficiadas con capital semilla de 1800 dólares y presidente de Ucrania solicitó a ABDO espacio de participación en la próxima cumbre del Mercosur 7.22 completamos así señores y señores la etapa y contratapa de los diarios vamos a la cotización rápidamente y enseguida tenemos el bloque deportivo con Edwin y Bruno muy bien vamos a ver cómo está la cotización del día en las principales monedas así que en pantalla la placa que habla del dólar el euro el peso argentino y el real el dólar en la compra 6.800 en la venta 6.880 el euro en la compra 7.500 en la venta 7.800 peso argentino en la compra 27 en la venta 37 y el real en la compra 1.220 en la venta 1.300 muy bien seguimos nosotros con los agradecimientos de las marcas que nos acompañan y por supuesto ya tengo mi Satisfen Grip siempre a mano aparte tengo mi termo de Satisfen Grip que realmente es espectacular para poder Satisfen Grip a la gripe si hacemos también esto porque con estos cambios viste que frío calor uno se engripa más fácil así que Satisfen Grip no te olvides que tenés este producto que ya está disponible en todo el país y más que nada porque es de éticos si tenés tos congestión fiebre y malestar general Satisfen Grip y sentir al alivio con Satisfen Grip para que vuelvas rápidamente a la normalidad tengo un amigo Víctor Riveros se estaba sintiendo mal le di un Satisfen Grip a Víctor Riveros y está como nuevo hoy así que Satisfen Grip con Satisfen Grip bueno vamos a hablarte de Kia que tiene esta opción buenísima para vos porque está en nuestra naturaleza buscar perspectivas y experiencias que amplían tus horizontes así que te invitamos a conocer el All New Kia Sportage con pantalla panorámica curva asistente de prevención de colisión frontal selector de terreno y mucho más All New Kia Sportage de 370 dólares más información en las redes de Kia Paraguay o en la web kia.com.py Kia Movement Dunn Spires señores se estrena Elvis la película de la mano de RQP Paraguay Elvis se estrena en Paraguay tras ser aclamada en el Festival de Cannes va a ser el 14 de julio llega a los cines en un espectáculo majestuoso en la pantalla grande de Warner Bros. Pictures y el visionario cineasta nominado al Oscar Buzz Lurman que explora la vida de la música de Elvis Presley protagonizado por Austin Butler y el ganador del Oscar Tom Hanks es una posibilidad que vos tenés verlo antes que todos como RQP 94.3 presenta la Van Premier exclusivo el martes 12 de julio en los cines Itaúí Perseis sintoniza RQP y vos podés ser uno de los ganadores de los pases dobles para ser uno de los primeros en verla Elvis gran estreno 14 de julio solo en 5 Elvis luego de esta recomendación que te da Edwin para poder disfrutar de esta película tremenda nosotros también te queremos recomendar para que aproveches la chance de ganar dinero en efectivo viéndole SNT por eso envía SNT al 22 22 desde tu celular envías un mensaje de texto y ya participás del pozo de 12 millones de guaraníes en efectivos que tenemos para vos acordate que cuantos más mensajes envíes más oportunidades tenés de ganar envía ahora SNT al 22 22 y nos vamos a la pausa mientras podés enviar tu mensajito porque a la vuelta Bruno Pont y Edwin Storrer te trae toda la noticia deportiva lastimosamente hay que hablar de cerro esta derrota tremenda y la eliminación hoy juega Olimpia vamos a ver cómo le va así que quedate con nosotros si querés tener toda la información aquí en el programa y nosotros te vamos a hablar de Banco Familiar que siempre está ahí para darte una mano y que no falte lo mejor en productos con Banco Familiar solicita tu préstamo para microempresas hasta 100 millones y con minicuotas así que solicita ya mismo escribiendo al WhatsApp 021-446544 o llamando al asterisco 3322 y se van hasta tu negocio Banco Familiar el banco para vos quien volvió volvió el baratazo del real con dos semanas de ofertas increíbles y no te lo podés perder aprovecha los descuentos de hasta 50% en más de mil productos promoción válida hasta desde el 30 de junio hasta el 14 de este mes el 14 de julio cadena real somos familia bueno dos minutos para las 8 de la mañana es un buen momento para hablar de Tupi 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 claro que sí Tupi te trae todas las opciones y más que nada te da la opción de que puedas disfrutar a muy buen precio en los productos de hecho con Edwin ya estamos listos para darle dos ofertas y esta es gastronómica mirá que bien te va a venir este combo jam y es una unión de combos porque es la unión de jam y tramontina para que puedas disfrutar al máximo arrancamos con el horno jam sirius 45 litros torren usted para su cocina para hacer unas unas empanaditas al horno por ejemplo puedes hacer ahí enter sin problema bueno esto viene de regalo les quiero decir esto te salva sí o sí porque trae la bandeja negra circular aparte esto es genial porque si se te acaba el gas te olvidas de ese problema y puedes cocinar delicioso con este horno jam sirius de 45 litros tiene todos los panales laterales ¿querés otro menú? un chupín de pescado por ejemplo entra ahora la época de la expo te vas a llamar a Norroca Alonso comprar pescadito entra remanza un rato y continúa sí, sí, sí bueno el combo era acompañado también como les decía de la marca Tramontina por eso tenemos este termo de un litro mirá que fantástico es el termo lo que es la terminación lo que es la tecnología que trae este termo realmente espectacular de Tramontina también tenemos para acompañar el molde para pizza también de la marca Tramontina ¿sabes qué puede hacer ahí? sí una pizza ah bueno listo, gracias quería saber qué podía hacer y también tenemos este delantal de la marca que en este caso te acompaña que viene de regalo esto es de Pilar pero está muy bueno que por supuesto es de la colección para que puedas disfrutar verde o celeste son los dos colores que hay este es el verde el verde agua para que puedan llevarse y después tiene el otro que es celeste te lo podés llevar por tan solo 98.000 guaraníes no te olvides que el teléfono es el 5699.000 y te lo llevas sí o sí hoy dentro del programa en una hora 15 a este precio 98.000 guaraníes porque termina el programa Edwin y cuesta 12 cuotas de 160.000 guaraníes así que aprovecha y paga menos sí no pagues más aparte es hasta agotar esto apurate puedes hacer tu reserva tenés una hora 15 minutos todavía y yo les quiero hablar de este gran colchón hay que descansar bien hay que dormir estamos hablando de la base con colchón 1.60 por 2 dormilón koala más una almohada y una sábana los beneficios de un buen descanso son fundamentales para el día activo de toda persona hoy podés renovar tu cama con esta base con colchón dormilón koala que es ideal brinda mayor resistencia y comodidad es anti hongos y anti ácaros y viene en combo con una almohada y un juego de sábanas con diseño a elección hace tu reserva durante el programa enviando un mensaje de whatsapp o llamándonos al más 59521 569 9000 y listo tu primera cuota recién a los 30 días precio durante el programa 15 cuotas de 135 mil precio normal 15 cuotas de 180 mil guaraníes muy bien aprovechen estas dos ofertas mientras estamos al aire www.tupi.com.p si quieres comprar de manera online en esta mañana nos vamos a la pausa en instantes porque ahora tenemos otro agradecimiento que nos da Aníbal aprovecha los mega descuentos en punto farma hoy jueves mañana viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock te esperamos en cualquiera de nuestros 450 puntos del país o realizar tus compras desde la web www.tupi.com.y o llama al delivery 6161 000 mega descuentos en punto farma en punto farma cuidamos tu salud tu belleza y además tu economía bueno a ver en la mañana dos minutos enfocale pues acá dice con razón le entra todo vale el gol chiche de alzón pero esperala el colonio dice así la mención te trajeron otro chico te trajeron otro díganos ustedes que color es eso eso es gris bueno capaz que capaz que él se percibe verde no es es cualquier otro color menos verde yo creo que es verde y celeste son los colores que hay disponibles se percibe verde si esto no es gris se auto percibe verde verde ¿eh? y es gris pero se auto percibe verde entonces hay que decirle que es verde si esto no es gris el gris ¿dónde está? encima lo más simpático es que menos es agua verde agua y claro para disimular un poco dije para mí que es verde verde barro tras chacorrali bueno saludos delia palacio barrio san pablo hoy tvt dice cerro porteño otra vez eliminado dice no ese es tvt ya qué malo mira quién leía no importa qué año lo lea qué fuerte está eso máximo gym besito de limpio daianita de limpio dice bueno gracias daianita gris en el delantal ya la empiezan a comentar hasta azul lento te puedo dar azul gym y todo bueno ya que estamos con el gris rápido de gris rápido ¿qué pasó? me permite un saludito un gran ribereñista que está de cumpleaños Freddy la fuente está de cumpleaños el día de hoy 42 tirulos 42 Freddy la fuente mi querido piquete gran ribereñista tiene que a disfrutar el día viernes jueves jueves mira ya tiene ya ¿cómo es el apellido? sí señor mucha felicidad a Freddy la fuente mira a tener quien vino a visitarnos hoy en la mañana de cada día cachito querido qué gusto verte cachito está acá con nosotros compartiendo vino con todo el equipo de SNT por supuesto grande cachito la cachito de cachito querido miran ¿dónde está cachito? acá está ¿alguien vio a cachito por ahí? ¿cómo va eso? tranquilo de lujo basta con nosotros hoy de cachito lo que es la auto que está afuera entonces después de tantos años trabajando en el SNT se jubiló y mira así anda ahora impresionante ¿qué onda? ¿qué onda? ¿el toro? ¿eh? no, no, no no vaya a ser así bueno en instantes señoras y señores tenemos al nuevo millonario porque SNT da la oportunidad de que vos puedas ganar millones y millones y millones en este caso una persona se llevó 2.500 millones ni es pago yo no puedo creer y un departamento y un departamento por supuesto encima todo completito vamos a conocerlo bueno quédense con nosotros que enseguida conocemos a este gran ganador de SNT y ese delantal es gris gris oscuro vamos a la pausa porque claramente es verde última prueba ¿qué color es ese auto? obviamente lila perfecto so you feel misunderstood baby have I got new ahí están en pantalla en pantalla podés ver cuando podemos disfrutar de Orsay los sábados a las 21 horas por supuesto por las pantallas del SNT la ficción nacional que volvió a las pantallas del SNT con una comedia muy muy linda muy nuestra para reunir a la familia y divertirnos todos juntos viendo nuestros paisajes nuestros actores nuestras historias Orsay la serie del cine a la pantalla chica ahí para que vos puedas disfrutarlo todos los sábados a las 21 horas bueno rápidamente vamos a hablar del clima en resumen vamos a hablar de hoy y el detalle de las horas así que vamos a arrancar con hoy cómo va a estar el día 22 grados 8 de temperatura tenemos ahora mismo con 5% de probabilidades de lluvia el cielo parcialmente nublado tenemos 43% de humedad la mínima que va a llegar a los 19 grados la máxima para hoy será de 29 grados ahí está lo que vamos a hacer ahora es mostrarte el detalle por horas también para que veas en qué momento del día vamos a tener esa máxima cuánto tiempo va a durar cómo va a desarrollarse la jornada arrancando ahora a las 8 de la mañana donde tenemos 22 grados 25 grados a las 10 de la mañana 28 grados a las 12 del mediodía llegamos a la máxima de 29 grados a las 2 de la tarde un ratito nada más porque a las 4 de la tarde ya empezamos a bajar nuevamente y llegamos otra vez a los 28 grados empezamos a descender hasta llegar a los 24 grados a las 6 de la tarde donde vamos terminando nuestra jornada laboral y volvemos a casa así entonces va a estar el detalle a las temperaturas por horas ahora sí vamos a un contacto con nuestra compañera Evelyn así que vamos a ver están en el Sincere a ver un poquito cómo estamos por ahí Evelyn bien Pau súper bien con ganas de que todos aprendamos y es por eso que llegamos hasta este punto y fomentar por supuesto la importancia de la donación estamos en el banco de tejidos aquí del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas y queremos hablar con el doctor Saúl Zaputovic para que nos explique cómo vienen trabajando y las estadísticas que manejan en cuanto al 2022 y años anteriores doctor estamos en días importantes teniendo en cuenta lo que se celebra incluso entiendo que tienen una actividad prevista para hablar con donantes buen día sí buen día sí así mismo exactamente estamos en la semana crucial en realidad para nosotros todo el año pero en la semana que un poquito con la ayuda de ustedes con más fuerza llegamos hasta la población ¿verdad? nosotros estamos acá en el banco de tejidos que en realidad es un orgullo para nuestro país es el primer banco nacional de tejidos donde procesamos diferentes tipos de tejidos entre ellos membrana amniótica que es la capa interna de la placenta y tejidos y tejidos osteotendinosos y también llegamos a procesar tejidos cardíacos eso se procesa acá en una sala especial tiene un varios procesamientos luego pasa al laboratorio los controles específicos y luego se conserva un freezer que vamos a ver posteriormente que va a 80 grados bajo cero vamos a mostrar un poco aprovechando que podemos ingresar hasta esta zona donde también se nota la temperatura bastante fría y en el interior entonces menos 80 grados menos 80 ahí está bastante fresquito ahí adentro con un líquido especial que usamos como criopreservante para que los tejidos puedan conservar su propiedad ¿verdad? doctor esto está lleno según vemos sí, sí así mismo este mes estamos recibiendo otro otro freezer para poder dar cabida a más tejidos cabe recalcar que nosotros damos atención a todos los pacientes del sector público privado incluso IPS y estamos con lista de espera de más de 20 pacientes para osteotendinosos ahora yo quería hacer énfasis un poquito en lo que es la membrana amniótica que nosotros utilizamos en los pacientes quemados y también se usa nostalmología en lesiones de córner eso nosotros traemos de la placenta y traemos de hospitales maternos lo que queremos incentivar justamente es la donación de la placenta y para eso necesitamos que las madres hagan un buen control prenatal que tengan su estudio completo para que puedan ser seleccionadas para la donación de la placenta que finalmente es un material de desecho si es que no no se lo utiliza como nosotros lo utilizamos acá ¿verdad? importante entonces que la madre pueda seguir un tratamiento especial antes de dar a luz para que se pueda aprovechar esa placenta doctor y que otro que otros miembros se podrían hablar de la piel por ejemplo doctor si nosotros piel vamos a empezar a procesar cuando este año tenemos que recibir un irradiador estamos con un convenio con con la organización internacional de energía atómica y a través de ellos se gestionó la incorporación de un irradiador autoblindado que vamos con lo cual si vamos a poder procesar y esterilizar piel y los diferentes tejidos que tenemos porque actualmente estamos la membrana por ejemplo es un tejido que viene estéril porque viene del vientre de la madre entonces hay que cuidar nada más la cadena desde el momento en que se capta hasta que se procesa no sé si llegaron a mostrar el área de procesamiento ahí estamos al ladito si eso es todo tiene sus normas de bioseguridad aprobado por el MERCOSUR y por la Unión Europea y nosotros posteriormente a eso hacemos dos procesamientos pasa por laboratorio y como te dije pasa a 80 bajo cero los números estadísticos que manejan doctor importante insistir con el tema de la donación como estamos en comparación a años anteriores y estamos pasando los dos últimos difíciles por la pandemia si en realidad los últimos dos años tuvimos hasta el momento 382 placentas procesadas perdón 82 placentas procesadas y 382 pacientes beneficiados entre esos pacientes entre esos 382 pacientes están nuestros quemados utilizamos como cobertura temporal la membrana amniótica y también los pacientes oftalmológicos con lesiones de córnea y entre los osteotendinosos llevamos 40 más o menos 15 15 donantes y 45 pacientes beneficiados en los últimos dos años y tenemos en lista de espera como 20 pacientes esa lista de espera lo que siempre es la preocupación doctor porque eso tampoco se puede esperar siempre de verdad los pacientes tienen un tiempo de espera seguramente claro en el en el caso de osteotendinoso para para conseguir que donen es un poquito hay que trabajar un poquito más en la concientización de la gente a veces no nos están acostumbrados o nuestra cultura donante todavía no está muy arraigada pero yo creo que a poco vamos a ir mejorando y subiendo esas tasas en cuanto a la a la placenta es mucho más fácil porque de conseguir porque es un momento feliz donde hay un nacimiento de un nuevo ser en en la familia pero la la única condición en ese caso es que tengan un control prenatal completo para que pueda servirnos a nosotros esa donación si no se puede donar se termina desechando así mismo así mismo y incentivar también a la a la gente porque yo siempre digo nosotros como banco somos más reconocidos en el exterior que acá en nuestro país en nuestro país poca gente incluso pocos colegas saben que tenemos un banco de tejido y que que procesamos esos diferentes tejidos entonces sería a través de ustedes también llegar y concientizar para que la gente done su placenta y que hagan un buen control prenatal como podemos conseguir más información doctor quienes están viendo acá están las licenciadas el equipo de médicos que trabaja con ustedes para que nos puedan ayudar con el tema del asesoramiento siempre están ayudando a familias incluso para tomar decisiones importantes en momentos difíciles si nosotros nosotros acá estamos en el cenker las 24 horas la parte administrativa funciona hasta las 13 horas y el sistema de urgencia está 24 horas los 365 días del año nosotros para captar las placentas trabajamos con los maternos el número 5 el Roque Alonso Loma el de Trinidad e inclusive estamos viendo la posibilidad de rescatar placenta de algunos sanatorios privados también porque lo primero que se necesita para eso es el consentimiento de la madre generalmente cuando se le explica el fin y para qué sirve eso me donan con toda alegría ¿qué es lo que actualmente más se necesita doctor o lo que más cuesta conseguir así hablando fácilmente? en cuanto a nuestro banco como te decía lo que más cuesta conseguir son los donantes osteotendinosos porque ahí si tenemos lista de espera si bien que todo lo que ahí procesamos y eso a veces se hace sobrepedido en el sentido de que se necesitan medidas específicas para tal o cual paciente entonces eso hay que ir preparando individualmente paciente a paciente hablemos ahora de la linda actividad que se va a realizar el sábado tengo entendido vamos a conversar con algunos donantes escuchar historias reales así es el sábado creo que está programado en el paseo en la galería del mediodía hasta la tardecita noche y van a estar donantes que fueron beneficiados donantes de órgano dando su testimonio y para que la gente escuche y vea la importancia de que una donación cuantas vidas puede salvar y beneficiar demasiado importante doctor acá las licenciadas también de verdad compañeros que importante hablar de esto de recalcar especialmente en estas fechas Pau claro que sí y sobre todo preguntar al doctor si es que se ha trabajado de repente con las ginecólogas o los ginecólogos también para que orienten a las mujeres que no tienen conocimiento de la donación de placenta por ejemplo que es tan importante y bueno es algo que se desecha ¿verdad? particularmente por ejemplo no sabía de esto ¿verdad? imagínate cuánta gente que de repente pudo haber donado la placenta para ayudar a otras personas sin saberlo y queriendo hacerlo si es que lo sabían claro yo tampoco sabía Pau así que de verdad estamos aprendiendo todos hoy doctor con el tema de la donación de placentas y qué importante sería el acompañamiento ya de los ginecólogos las ginecólogas en ese periodo prenatal para ir ya conversando con la madre de cómo puede servir que ella se esté cuidando correctamente así mismo en los maternos infantiles en los cuales captamos trabajamos de esa misma manera pero como te decía pocos son los que saben de esta de este la existencia de un banco en el país a nivel sudamericano creo que somos terceros más o menos en los que estamos haciendo el trabajo con membrana amniótica y sí esa es la manera ideal de trabajar así mismo como estás diciendo ya siguiendo el prenatal y seleccionando a la paciente desde el embarazo mismo doctor felicitaciones a todo el equipo por el trabajo grandioso que realizan a diario no al contrario muchas gracias a ustedes porque mediante ustedes podemos llegar y hacer conocer esto a todo el país gracias por recibirnos y Pau todos aprendimos más hoy definitivamente y a informarnos mucho más y qué pena no haberlo sabido antes verdad así que la gente las mujeres que de repente están embarazadas o bueno la gente que de repente puede donar todo esto porque hay varias cosas que pidieron justamente para anotarse como donador digamos ojalá que lo pueda hacer verdad así que gracias Evelyn por esta por este contacto muchas gracias a ustedes gracias bueno 8 y 23 de esta mañana y estamos muy pero muy contentos en esta jornada de hoy jueves porque tenemos una visita muy pero muy especial porque vino acompañado todo el gran equipo de CNT y por supuesto nuestro gran amigo Néstor Povinia que también está con nosotros Néstor bienvenido nos traes hermosas noticias hoy la verdad que contentos gracias Chiche bienvenido bienvenido muy amables por recibirnos y bueno más que felices con nuestro ganador Antolín que se acaba de llevar nada más y nada menos que 2.500 millones de guaraníes eso y además un apartamento amoblado como si fuera poco un capo Antolín que viene jugando hace rato Antolín ¿cómo anda? todo bien todo bien Jorge estás me imagino en este momento tan importante de poder decir gané 2.500 millones de guaraníes ¿cómo lo tomaste cuando te enteraste Antolín? y parecía ser un sueño parecía ser un sueño o sea prácticamente un sueño hecho realidad en este caso ahora y bueno Dios quiso que eso suceda y se llegó a esto Dios mío pero 2.500 millones 2.500 millones es mucho estamos hablando de 350.000 dólares más menos hay cambio al día para tener una idea la gente pero el plus Néstor el departamento el departamento aparte que ayer Antolín justamente lo estuvo viendo fue hasta el apartamento lo vio estamos haciendo algunas terminaciones pero ya está terminado el apartamento de él porque es un edificio donde hay 10 apartamentos así que el amigo Antolín ya dentro de poco va a poseer el apartamento completamente para él Antolín yo lo que quiero saber es cómo te enteraste vos que ganaste en qué momento me enteré el jueves el jueves yo compré el cartón el sábado y el jueves a la mañana me enteré me introdujo el número de cartón en la página y ahí saltó que fui el ganador y enseguida te diste cuenta que eran 2.500 millones o qué pensaste no, no, no al principio para mí era 2.500.000 2.500.000 había una gran diferencia en números todavía pequeña diferencia había y después recién ganaste o cómo fue los chicos revisaron en la segunda oportunidad sí, introdujo otra vez y ahí sí ahí recién fue y dónde compraste el cartón Antolín en Carapegua compré en Carapegua pero era un vendedor del camioncito que promocionaba un vehículo de SNT de SNT sí, que está la grúa dando vueltas con el premio exactamente con el premio qué grande Antolín bueno, y qué vas a hacer con tanta plata Antolín ya tenés idea pues mira que es mucho dinero muchísimos no, tengo todo compromiso contraídolo de antemano ahora y aparte de eso algunas inversiones que estoy haciendo algunas compras de casa y eso prácticamente ya al transferirme en el banco la gente van a cobrar sus cheques te van a querer cobrar ya todo no, ella ahora van a aparecer todos los amigos y familiares no, por supuesto clásico por supuesto sí, así es bueno Antolín ¿a qué te dedicas? ¿sos jubilado? sí, soy jubilado ¿pero que de la parte de docencia o de dónde? yo soy polifuncional ¿verdad? me jubilé en docencia y también era empleado municipal de la municipalidad de San Roberto González ah, también y ya está jubilado sí, sí, también muy bien ¿y cuántos hijos tenés Antolín? dos acá está el menor y Gabriel que no pudo venir hoy se quedó con los hijos está bien ¿y la patrona? y se quedó con Gabriel también estuvieron ayer en el departamento y después ya ya se fue la mirada el departamento ¿pero quién se queda con el departamento? no, eso yo lo prometí a Ángel si es que Cero salía campeón de Copa fue el dictador en este año ¿verdad? no vayan a abrir la herida en este caso mira la cara de Jorge mira la cara de Jorge y dice oh eso fue un tagle eso fue un tagle antes de que soy olimpista ¿cómo estás Jorge? bienvenido ¿cómo te sentís vos? bien ¿sí? me siento bien ¿te sentís bien? ahora ese tema del departamento es lo que tienes que negociar ahí con tu papá después que no te condicione 100 años o más con el resultado ya estamos complicados muy complicados no sé qué hacer vendemos el apartamento entonces ¿qué hacemos entonces Antony? esa es la condición estamos fritos esa es la condición puede ser dentro de 200 años no lo están matando estamos malos estamos malos bueno pero lo importante es que toda la familia va a disfrutar Néstor y que bueno ellos van a tener esta suma de dinero que es sumamente importante porque estamos hablando de mucho dinero y otra vez el departamento o sea porque uno generalmente cuando van a este tipo de dinero va y compra un departamento una casa ustedes ya le están dando eso también el departamento ha molado completamente ha molado imagínate ha molado ha molado con cama, cocina, muebles, televisores todo absolutamente todo todo ha molado completo armado así vas y vivís en el apartamento así que la verdad es un premiazo para Antony y para su familia para los chicos también para que en algún momento capaz que se muden al apartamento uno no sabe si cambian la condición eso hay que ver también ¿verdad? no le vayan va a condicionar con lo del club de Antony si no va a ser difícil eso bueno y acá está teniendo el cheque para que vean el cheque que le da los 2.500 millones de guanillas Néstor y también el departamento ha molado que acá está justamente el diseño para que puedan ver es genial esto porque de verdad es un premio increíble una etapa donde está todo complicado Néstor la verdad y la verdad que sí y todo va aumentando y bueno en el tema tiene sus precios y al contrario aumenta los premios en vez de aumentarte el precio así que y te veo con el cartón el domingo ese es el cartón que participa ahora mira tres automóviles salen sí o sí cero kilómetros sí tres automóviles salen sí o sí cero kilómetros y 50 premios de 500.000 guaraníes que salen esto se va sí o sí esta semana y en el poderoso que tenemos porque me llama mucho la atención el premio en el poderoso el poderoso otra vez mirá lo que se viene en el poderoso espera que te lo estoy tapando ahí va otra vez un apartamento una camioneta en el poderoso una Poyote y fíjate que arriba en el grandioso tenemos una Mitsubishi también de marca suya la nueva Montero Sport y en la doble chance otro apartamento y otra camioneta o sea barbaridad tenés para divertirte por solo 10.000 mirá Antolin con 10.000 lo que se llevó lo que te podés ganar vos pero y qué genial que haya aprovechado porque sabemos de que este móvil de SNT está recorriendo el país con los premios constantemente o sea el acercarte y decirle vendéme a uno y qué sé yo y comprar ahí imagínate la suerte Antolin hace mucho que jugabas en SNT y hace mucho pero no en forma de nuda no de seguido esta vez por ejemplo después de un mes compraste eso esa emoción de cargar los números en la computadora debe ser brutal imagínate que vos mire y diga 2.500.000 nomás gané que bajón y no sé qué eran 2.500.000 pero antes no ganaba nada solamente un 10.000 había ganado nunca habías ganado nada un 10.000 ganaba nada más o sea la demás gente tiene esperanza entonces te das cuenta vos recuperaste en algún momento la inversión del cartón y ahora todo este tiempo 2.500 millones es una cantidad tremenda de dinero de verdad felicidad Antolin que disfrutes que lo puedas invertir que le puedas dar ese uso necesario a este mundo porque estamos hablando mucho dinero no no ya prácticamente todo invertido como le estaba diciendo ahora solamente se transfiere al banco una vez que me dé todos los premios y ya la gente van a pasar a cobrar no le vayamos a pedir plata Antolin porque ya ya está todo cubierto ya está todo cubierto rápido el hombre todo invertido ya está muy bien y Antolin hoy va a vivir una jornada de rockstar completamente rock and roll la jornada hoy recorriendo medios y demás así vivimos de acá ya nos vamos a hacer un tour por las radios después vamos a almorzar con Antolin y a la tarde una rueda de prensa también como le dije va a ser su día de fama de la mejor hoy le toca que va a ser parte del chiste así es bueno felicidad Antolin mucha felicidad que disfruten mucho no vaya a ser más cruel con cerro porque felicidad eso mira mira acá vamos a repartir maltece va la lluvia de billetes espínola también ahí vamos a repartir todo acá Chito acá Dromber también yo creo que el departamento hermoso acá está todo el equipo vamos a repartir los cartones de SNT tomen muchachos para que tengan la chance y después van a ser próximos Antolin Gerard Dalma Tomás trata de ganar los 2500 si ganas no venís más muy bien ojalá ganes ahí está muy bien este para vos acá está Cachito mira a Luis de León le voy a regalar uno a Luis de León muy bien combinado hasta con la camisa tome Roberto usted tenga la chance también de ganar ahí está todos 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 sí Antolino te vas a llevar a hacer una foto te vas a hacer una foto grupal sí o sí con el ganador 2500 millones para una locura hay que jugar SNT sí o sí bueno seguimos agradeciendo a las marcas que nos acompañan usted que tiene mi estimado espinola Fierna Artrit ¿sabían que la artrosis puede producir rigidez y dolor articular? bueno ese dolor que no te deja hacer absolutamente nada bueno por eso les recomiendo Fierna Artrit Advance que con su exclusiva fórmula 4 en 1 alivia esas molestias articulares y dolores además tiene un exquisito sabor con Fierna Artrit no dejes de realizar las actividades que tanto disfrutas y nunca dejes de moverte Fierna Artrit Advance bueno ya urgentemente un sobrecito urgentemente sí el partido se viene eh fin de semana muy bien voy a abrir adelante adelante bueno mira lo que es una cosa Antolino se lleva 2500 millones y yo me tengo que tomar Fierna Artrit para mi artrosis bien mientras que disfruta también sí ahí estamos mientras Aníbal disfruta de Fierna Artrit nosotros te vamos a hablar de Tigo TV mira que bueno vos querés saber que tienen en común una cafetería una importadora y una empresa internacional que todas ellas pueden impulsar negocios con Tigo Business contratando un servicio de conectividad respaldando sus datos en la nube y protegiendo su empresa frente a ciberataques forma parte de las más de 50 mil empresas que nos eligen y hace crecer tu negocio conoce más en business.tigo.com.p y tigo business conexiones que impulsan bueno señoras y señores hablemos de algo muy pero muy saludable para tu mascota y es planta talk hoy trajimos el de cachorros un kilo y medio de puro sabor a carne leche y cereales como hechos en casa acompañada a tu mascota desde los primeros pasos con esta versión cachorros trae un sabroso menú para tu mascota con el cariño y frescura que tienen las comidas como hechas en casa con pronto doc tu perro tendrá la nutrición completa que necesita para estar fuerte y saludable pronto doc el alimento ideal para tu mascota lo que es en los perros del canal con esto ahí está cocinando ahí está hola ahí está bueno saluda está con su horno familiarizándose bueno verde también ¿cuál es el color de tu delantal? delantal no remera delantal ya viene va y se va mirando su remera no es tu delantal delantal ese es el remera marrón marrón con verde claramente anda él con el verde ahí está porque me están tratando del tónico en todos los mensajes de whatsapp voy a yo voy a mostrar y vos vas a decir de qué color es ese delantal este es otro verde pero es verde nuestro piso es verde pero es otro verde pero el otro no es verde chiche el otro es gris pero en la tele sale esperad un poco en la tele en la imagen del canal sale turquesa pues esto es verde ya va el tónico y otra vez es turquesa bueno ya está el color de pantalón de Paola sí es verde llámale a Alejandra a Prayones y pedirle la paleta de colores que ella da ahí está tu pantalón de verde este sí es verde ese es otro tono de verde verde militar y este es turquesa y su media es gris mi media es gris a Luis vamos a preguntar Luis de León que es experto en colores también mi media es para a ver Luis de León usted mira paleta de colores claramente ahí se ve sí Luis de León el piso nuestro usted ve que estoy pisando ¿es verde o no? espera Dalma ¿dónde está el delantal? bueno ¿dónde está? a ver esto es verde señores en la tele sale turquesa ustedes están viendo ataca Paola vamos a usarla este señor bueno el pantalón este otoño oscuro con el mío pero voy a probar permiso el otoño oscuro ahí está otoño oscuro verde otoño oscuro y el de Paola es un color un poco más fuerte un verde primavera y bueno bañamos al turquesa tráeme acá acá se va a armar un bolongui con el tema delantal poneme un poco el color del delantal a ver según Chiche esto es verde verde ¿verdad? ¿viste? mira Freddy dice que es verde también vio el programa vio el programa y no te quede mandar al frente todo verde ¿dónde? es más tirando al otoño mira para que veas tira más al otoño ve la clara claro pero un verde ve más mira verano verdadero daltónicos este es verano verdadero este es más verano verdadero es que primavera Claudio está más daltónico peor que todo verano verdadero o primavera este también le parece este también mira las diversas tonalidades sí pero del verde busca un poco el del verde del verde y de qué color está buscando del verde está buscando del verde busca ¿y dónde encontramos el verde las tonalidades del verde con tu delantal? acá está a ver ¿dónde está este? allá están saltando para la pausa ven este es el más parecido ¿es parte del verde? no ese que es parte del azul del celeste no no hay que suponer después le va a preguntar Luis y el león después le va a preguntar Luis y el león qué color es voten ustedes del evidente siguen discutiendo Matese con Espínola el color gracias pero es verde Charluja esta discusión a pesar de la de la terquedad señor corte vamos a la pausa mejor o si no esto va a terminar mal a la vuelta Luis y el león tenemos noticias información no hagas más eso la papá hay que soltar la comida me parece Matese vos te estás yendo al gimnasio ya empecé ya lo de Niela bueno en seguida volvemos con mucho más se viene en la cocina con Freddy y todo el equipo en la mañana de cada día nos vemos en la mañana de cada día 8 y 43 de la mañana llegó el momento de la dulzura no hablo de mí hablo que te voy a hacer un postre realmente fenomenal ¿cuándo fue la última vez que comiste un volcán de dulce de leche de chiche corte? ¿quién? en casa ¿cuándo fue la última vez que usted comió un volcán de dulce de leche de Paola Maltese? ¿qué? sí yo sabes yo me voy a ir justo como envió un amigo ¿sabes qué? nunca mi primo ni con el pibio ahora me envió un amigo pregúnteme a mí ¿qué pasó? ¿qué yo te digo? por eso siempre se dice la tercera vez dale dale ¿qué pasó? ¿cuándo fue la última vez que comió un volcán de dulce de leche señor Aníbal? en enero pasado ah muy bien volcán de dulce de leche nunca yo volcán de chocolate lo que hago hoy vamos a hacer un tremendo volcán de dulce de leche doña fácilísimo no vas a tenerlo fácil ya que pero tiene helado viene con helado nos vamos a mostrar lo que es así el volcán no hay helado entonces vamos a hacer helado vamos a hacer volcán yo quería con helado entonces no pasa que le pedí a Dalma ayer pero muy tarde y ya se había cerrado el supermercado bueno vamos a arrancar rápidamente con esta receta señora dígame está enfrente de uno o cualquier cosa si quieres no podemos traer sin problema vamos a traer bueno vamos a arrancar rápidamente tenemos obviamente dulce de leche el que prefieras el de tu preferencia mira no hace falta que sea el dulce de leche repostero tiene que ser el tradicional que sea el repostero porque es un poco más firme ¿verdad? vamos a utilizar dos huevitos más o menos unas 3 a 4 cucharadas de harina 3 o 4 cucharadas de harina no leudante un poquitito de azúcar y manteca derretida más o menos unos 50 gramitos de manteca derretida primero que nada vamos con los huevitos uno dos ahí está le agrego una cucharadita nada más de azúcar a esto para poder batir mejor ahí eso lo importante que el horno ya tiene que tener sí o sí precalentado bueno, ahí comenzamos empezamos a batir batimos bien ¡bate que bate! hasta lograr integrar bien la clara con la yema vamos bien para caldito bueno, después vamos a agregar los 50 gramitos de la manteca ya derretida también tiene que ser manteca derretida volvemos a batir bien volvemos a integrar bien eso perfecto y ahora viene la parte que da gusto todo este dulce de leche mira mucha, mucha, mucha cantidad ¿a usted le gusta el dulce de leche de Chiché Corte? me encanta, me encanta yo soy fan del dulce de leche todo lo que tengo dulce de leche está todo bien queso con dulce de leche me encanta queso con dulce de leche banana con dulce de leche galletita con dulce de leche poneme dulce de leche y carlito carlito con dulce de leche huevo carlito se le dice a un postre claro qué mal pensado torta tres leche también tiene dulce de leche así el que yo hago tiene gota de dulce de leche vení vení Chiche vení Chiche no, Chiche, no Chiche chiche chau, chau, chau ahí va, bueno vení a carlito no, 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 no no te jodas vamos a batir nuevamente ahí está ahí está lo que me preocupa es que carlito le miró directamente a Chiche ahí va claro ahí va sí, somos las primas muy bien bien unidos batimos nuevamente bien y luego vamos a agregar como te dije tres a cuatro cucharaditas de harina no tiene que ser el leudante tres cero o cuatro cero y ahí comenzamos a batir nuevamente esto vendría a ser como el famoso culán como se le dice en este caso lo hacemos de dulce de leche el más tradicional o la receta original es de chocolate y prácticamente es la misma receta ¿en qué consiste? bueno como tiene una buena cantidad de huevos y harina poca cantidad lo que ayuda al huevo es a solidificar justamente la superficie y internamente queda bien líquido y eso generalmente va acompañado de una bochita de helado que queda maravilloso una vez que tengamos mirá este es el punto Carlitos mirá ¿ves? tiene que quedar de tipo punto letra ¿ves? ¿qué es punto letra? cuando hacemos este dibujo y se queda sobre la superficie ¿ves? bueno esto lo vamos a mandar ahora con mucho cuidado no me había dejado mi espátula nada bueno voy a hacer con esto vamos a colocar ahí correcto hasta ahí bueno correcto esto lo vamos a mandar le hacemos unos golpecitos para asegurarnos de que esté bien digamos que no haya burbuja de aire vamos a mandar al horno un promedio de 12 a 14 minutitos de igual manera te voy a mostrar cómo tiene que quedar primero esto es enmantecado y enharinado también el moldecito hasta que los bordes como que quieran ya separarse justamente del molde y la superficie ya esté bien digamos cocinal lo voy a mandar al horno y enseguida te muestro cómo queda ¿te parece? bueno pero como siempre vamos a la receta en pantalla para esta propuesta necesitamos medio kilo de dulce de leche exactamente el de tu preferencia dos huevitos 60 gramos de harina 100 gramos de mantequita retida esencia de vainilla a gusto 60 gramos de azúcar en breve te muestro cómo queda esta maravilla que tengo para vos y vamos a disfrutarlo entre todo como corresponde pero bueno como te dije si podés acompañarlo con un heladito muchísimo mejor aún te voy a mostrar apenas sale el horno y te juro que te muestro cómo queda porque eso es importante a la hora de desmoldarlo tenés que apurarte porque si no se te quiere pegar también y se nos queda estéticamente bien prolijo pero bueno tenemos como siempre buenas entrevistas mi querida Pau exactamente ya estamos con Luis de León que gusto tenerte de nuevo te extrañamos lo de la pasada Luis ¿cómo estamos? hace mucho ¿cómo estamos? super bien 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 me encanta que hayas traído así tipo tu paleta de colores porque eso nos ayuda a ver realmente de qué color estamos hablando bueno ¿qué nos traes hoy Luis? lo que pasa lo que pasa es que siempre la gente quiere saber el color digamos qué es el color que más le favorece entonces siempre nosotros jugamos con una paleta de colores pero para eso tenemos que determinar exactamente qué es lo que justamente estamos viendo en pantalla la tonalidad de la piel el color de pelo y la estación pero eso lo determinamos justamente a través de la paleta que nosotros ves esto ah mira hay una tela dorada una plateada así nomás entonces hay una tela dorada y una tela plateada sí pero la gente seguro que se va así con las fotos de la revista así la cara de Nicole Kidman quiero esto quiero esto o sea lo que quiere la gente es parecerse a ella claro entonces esto lo que nos determina es si la piel si la piel es fría o si la piel es cálida ah mira un poco entonces nosotros nos ponemos frente al espejo a ver si lo meto más allí de esta forma entonces más o menos hacemos este comparativo agarrame de aquí de otro extremo allí y esto allí en el otro lado también tu mano acá allá entonces esto nosotros lo que hacemos a ver alzalo para arriba entonces en el espejo lo que vamos a hacer es entonces nosotros claro lo que hacemos es si te ilumina si verdaderamente te borra todo lo que son las ojeras las expresiones o si te acentúa si te acentúa mucho quiere decir que no sos tu piel no es fría tu piel es cálida ah mira un poco cálida porque entonces vamos a jugar un poco con esto a ver acá mira pero esto se refleja mucho en el tema del espejo verá del espejo donde vemos vemos con la luz si verdaderamente sos fría o si sos cálida de verdad y a partir de allí determinamos el color el color de tu tez y por supuesto el cabello siempre es o claro o oscuro y a partir de allí otra vez vamos a las estaciones si por ejemplo sos fría tu estación es verano o invierno si tu estación si sos cálida sos primavera o otoño mira entonces ahí todo esto yo ni ni idea entonces ahí es donde nosotros determinamos a través de este pantón si verdaderamente cuáles son los colores que te van independientemente tanto para el cabello como para para la ropa para la ropa y demás cosas supongamos que eres primavera primavera clara como yo sé si soy primavera clara tenemos que hacer todo como un todo el proceso y todo eso y entonces a partir de ahí pero una llega a tu salón y vos tenés ya este equipo claro eso es lo que hace un asesor de imagen ahí estamos viendo mira las imágenes justamente si ahí están eso es un poco lo que hacemos primero entonces le haces la medición de si es fría o cálida exactamente ahí tenemos que saber si la y el cabello como te digo el cabello siempre va a estar dentro de un castaño dentro de un oscuro dentro de un claro dentro del castaño dentro de los oscuros tenemos negro castaño oscuro castaño claro y la parte de claros tenemos rubio oscuro rubio claro rubio muy claro etcétera etcétera pero generalmente la mayor la mayor población de las mujeres de este país están entre castaño y castaño claro la mayoría en un promedio de castaño es una base 4 y de repente si una persona dice no yo quiero ponele que le sale otro tono de pelo verdad yo quiero este porque estoy acostumbrado nosotros le damos siempre las herramientas para decirle exactamente que es lo que le puede que es lo que le puede quedar bien ahora si vos estás estás empecinada en hacerte algo que verdaderamente te gusta yo no tengo más que decirte ok te vamos a hacer aunque seas una morena y quieres ser una rubia platinada entonces siempre vamos jugando dentro de eso dentro de esos dentro de esos parámetros pero se arriesga también la gente a probar nuevos tonos que hoy por hoy ya se sabe que le puede quedar mejor totalmente independiente independiente de todo eso nosotros tenemos un estudio aparte que es la parte de visajismo que es lo que es el visajismo el visajismo es lo que hace este estudia la morfología tanto del rostro del cráneo y del cuerpo a la pucha y ahí ves hasta el corte claro entonces en la morfología por ejemplo en el visajismo si nosotros entramos dentro de lo que es visajismo vamos a tener los diferentes tipos de rostros los diferentes tipos de rostros fíjate ese cambio este es el antes este era el color que ella siempre usaba claro claro mira un poco entonces vemos el color de la piel vemos el tipo de corte vemos el tipo de rostro si el rostro es cuadrado si el rostro es redondo si el rostro es triángulo invertido o ovalado o ovalado verdad entonces el visajismo te determina eso y entonces eso hace que determine el tipo de corte que le vas a hacer pero así por ejemplo tiene el rostro muy ancho entonces tenemos que afinar el rostro a través de un de un corte más desmechado y ahí te entra también otra vez otro punto que es el tipo de pelo que tiene si tiene enrulado si tiene poco mucho claro y a partir de ahí se propone todos los servicios que uno tiene en la peluquería a jugar dentro de lo que tiene en la peluquería fíjate este cambio a ver este cambio ella ya era una persona que se hacía color exacto se hacía color y pasamos al ahora vas a ver otra persona es mira que lindo como le resalta la piel la acentuamos más entonces lo que lo que hacemos es esto es o sea en la peluquería lo que más hacemos es todo lo que es visajismo de rostro para adaptar el corte al tipo de rostro que cada uno tiene porque después está el visajismo que es la parte del cuerpo que tu cuerpo es o cuadrado o reloj arena o bien es redondo etcétera etcétera y vas jugando justamente con un montón de factores que es lo que te conviene y que es lo que no te conviene pero siempre dentro de lo que es toda la morfología para poder acentuar o poder disimular ciertas partes del cuerpo y que bueno que hoy por hoy hayan también estos estudios donde uno ya realmente no tenés que teñirte matar tu pelo estar dos meses ahí con un pelo que de por ahí no te va para darte cuenta que era otro tono que tenés que usar por eso es muy conveniente siempre hacer un diagnóstico fíjate este cabello este es un cabello que no hay color cabello largo cabello virgen cabello natural verdad un cabello largo y entonces la propuesta de acuerdo al rostro es esto que lindo ay me gusta como le deja más chic inclusive verdad exacto porque muchas veces un cabello largo es bonito pero innecesario porque muchas veces ves en una mujer más cabello que rostro y que cuerpo entonces es conveniente por eso es que se juega mucho con el tema de tonalidades de piel color de pelo y estación para ver qué es lo que le puede venir bien y qué es lo que le puede fíjate en este cambio este ya tenía color este tenía color bueno color con crecimiento pero ella viene para un cambio son mechas que crecieron y ella viene ay que lindo ella se hizo otra vez mechas pero parece que son un poquito más claras y oscuras exactamente como hicimos como high light y low light que son jugar un poco con claros y oscuros porque muchas veces te ves demasiado rubia y para las estaciones como invierno como otoño la tendencia siempre va a ser ir oscureciendo un chiquillo verdad qué ay mira ahora fíjate en este cambio a ver un poco fíjate a ver ella no tiene color ella tiene un cabello natural ay mira lo que es me encanta como la ilumina mucho más totalmente y bueno hay gente que se anima a cambios muy radicales y que muchas veces nos anima a tener una buena melena un bob o un corte asimétrico y todo eso cuando verdaderamente eso le favorece mucho más según los marketing a nivel a nivel del mundo a partir de los 45 años todas las mujeres deben ir a una melena o sobre el cuello fíjate también en este sobre el cuello o a la altura de los hombros verdad unas melenas asimétricas pero fíjate como cambian si totalmente ahí está otro cambio más que presentamos pero yo creo que hoy por hoy ya se están jugando más está como más de moda también eso de ir cambiando y ir transmitiendo una personalidad a través de todo el look verdad desde el pelo el corte el color todo es parte de tu personalidad también la idea siempre es buscar una armonía total por eso es que hay estudios estudios previos así tipo de ver el tipo de rostro ver el tipo el tipo de corte que te va a ir etcétera etcétera y a partir de allí también un poco jugar con el tema de vestuarios verdad que muchas veces nos empecinamos con ciertos estilos de vestuarios o usamos o telas muy pesadas o digamos o tenemos siempre colores predominantes que no va con el color de tu piel y que muchas veces no te favorece porque te suma más edad o verdaderamente hace que te veas un poquito más madura de lo que sos pero la idea siempre dentro del compendio así ver algo que te quede bien y que sea armonioso donde se juega con el color del cabello el color de la tez y por supuesto los colores que te pueden favorecer hasta en el maquillaje inclusive resaltar más verdad o sea de repente una mujer ponerle sin maquillaje se resalta mucho más sus ojos sus labios y cosas así dependiendo del tono del color de pelo y con cosas así muy puntuales vos sabes que menos siempre es más esa es un poco la filosofía de la peluquería verás y es que por eso es que siempre hacemos un diagnóstico previo mucha gente dice y el diagnóstico en el oído de león cuesta no vos te vas nosotros te ponemos frente a un espejo hacemos todo un estudio inclusive qué es lo que te gusta hacer cuál es tu día a día cuál es tu rutina cómo te recoges el cabello al despertarte al cepillarte los dientes etc hay todos factores que determinan un poco tu día a día para que nosotros te hagamos una propuesta que sea válida a la hora de poder proponerte esto y en qué condiciones está el pelo también totalmente porque si va a dar lo hacemos si no va a dar te decimos mira Paola lastimosamente no podemos pero sí podemos hacer esto, esto y esto si dentro de eso te animas a partir de eso porque muchas veces es recomendable o sea nuestra idea no siempre es la parte comercial sino que asesorarte y decirte ok o no te podemos hacer esto pero en vez de gastar por unas mechas un balayac que te puede costar un poquito elevado el precio es mucho más costoso te puedes llevar unas cremas de nutrición o unos shampoes y demás cosas que va a hacer que te favore que hay que fortalezcamos el cabello para preparar para lo que se viene inclusive para la estación venidera así mismo entonces eso un poco es la idea y bueno y ese diagnóstico previo ese estudio y todo eso de ver qué es lo que te puede quedar y qué es lo que te puede proponer eso no cuesta absolutamente nada ese diagnóstico en la peluquería haces un turno si les quiero hacer un diagnóstico con Luis con César con Diego con todo el equipo lo que sea entonces te agendamos otro día digamos 5 o 10 minutos y si en una esa hay posibilidad de hacerlo ya la hacemos pero eso no tiene costo entonces a partir de allí bueno pueden consultar inclusive en mis redes Luis de león Luis de león concept ahí está en el instagram en la fanpage también así es que a partir de allí pueden consultar y nosotros con mucho gusto vamos a responder perfecto bueno muchísimas gracias Luis que siempre nos trae la solución a las chicas que queremos vernos mejor todavía y bueno te esperamos en una próxima ocasión que vas a traer en 15 días en 15 días la nueva colección ah me encanta la nueva colección Luis de león concept me encanta quiero ver eso bueno gracias Luis gracias a ustedes bueno seguimos con el programa a ver que hay bueno gracias a Luis gracias Pau vamos a hablar ahora de NGO obviamente este gran pacto de confianza a través de sus marcas que representan en nuestro país y ojo a esto porque si estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor tenés que elegir electrodomésticos de Tokio para tu cocina lavadero tu sala para cada parte de tu vida Tokio mejorando cada parte de tu vida por supuesto con el pacto de confianza NGO Animal si señor y un dolor puede interrumpir tus mejores momentos ¿cómo podés aliviarlo? con Actron sus cápsulas blandas actúan rápidamente cuando más lo necesitas Actron rápida acción alivio que no se hace esperar Paula bueno yo voy a hablar de Samsung que nos tiene siempre buenas noticias y esta vez atendé lo que te traemos desde Samsung siempre todo lo mejor y lo último en tecnología porque Samsung te invita a descubrir una nueva forma de comodidad ingresando a www.shouse.com.py podés comprar cualquier producto sin moverte de donde estás así de fácil solo tenés que registrarte elegir tu pedido ingresar el método de pago y podrás recibir tu compra en la puerta de tu casa sin costo de envío yo ya lo probé tengo comprado una tablet la vez pasada me llegaron me llegó a casa espectacular el servicio también podés visitarnos en nuestros locales de Paseo La Galería y Plaza Madero compra de manera más fácil y rápida en www.shouse.com.py o a través del WhatsApp 021-729-9999 Samsung cada vez más cerca tuyo y ya que estamos voy a agradecer también a Bazar con estos calzados divinos mira lo que es el detalle quiero que se fijen en el detalle ahí este estileto ahí está este no sé qué color va a decir Chichi que es pero yo les cuento azul francia azul eléctrico bueno azul francia también en Francia el azul del lado de la Francia eléctrico ahí está bueno este azul pero en realidad tenés muchísimos colores muchos tonos así que pasa por Bazar en muchísimos modelos también tenés en bota estiletos absolutamente todo lo que te propones siempre Bazar con lo mejor en moda para tus guías gracias Anibalito gracias y la gente anda irascible y lo que vamos a mostrarles es una muestra de ello ocurrió en la vía pública un taxista un iracundo taxista reaccionó con todo contra un transporte público de pasajeros a la línea 23 ocurrió en Montevideo y Humeditán no le importó que hubiera pasajeros hubiera niños en el interior del ómnibus sino el hombre simplemente quería calmar su ira vamos a escuchar un poquito seguro que agarré seguro agarré seguro agarré yo agarré al pedo visita hacer al pedo hiciste eso por eso yo te hice eso no rompillo no rompillo vamos a otro incidente en la vía pública estas imágenes de circuito cerrado nos muestran otro episodio violento pleno mercado 4 un bus de la empresa TTL línea 23 también se llevó prácticamente por delante a esa camioneta de color gris que le había cerrado el paso justamente para bajar a reclamarle que metros antes le haya roto el espejo por supuesto la reacción repito fíjense y la falta de paciencia es producto de ese momento todo ocurrió sobre la avenida Rodríguez de Francia una camioneta gris le cierra el paso a esta unidad de transporte público se puede notar que el conductor de la camioneta baja y le hace un reclamo al chofer de la línea 23 y 24 posteriormente se puede ver al conductor del vehículo particular quien pretende volver a su rodado sin embargo sorprende esta reacción la unidad de transporte público tomó marcha y se lo llevó por delante de esta forma quedó la camioneta según el denunciante además de él quien estaba conduciendo aquí en el lado acompañante estaba su señora y atrás estaba su hija vidrios abajo por lo que el chofer de esta unidad de transporte público identificado como Sergio Silvero probablemente vio a estas personas sin embargo no le importó igual aceleró la marcha y ocasionó estos daños pasó un colectivo de la TLC y me arrancó el espejo de mi lado al romperse el cristal me hizo una cortadura acá en mi brazo me cortó y empezó a sangrar entonces el colectivo se siguió derecho no paró este corte fue a causa del vidrio roto de tu espejo sí ese es y ahí donde vos avanzaste ese es donde como él no paró ni siquiera para preguntar qué pasó entonces a 60 a 70 metros por ahí en la calle en la siguiente calle Iribas ahí me lo puse enfrente y me bajé para reclamarle para reclamarle y le dije por qué me rompiste mi espejo entonces me dijo inmediatamente ¿para qué te pusiste en la calle? ¿verdad? sí yo le dije ¿cómo en la calle? si yo estaba ahí me paré por cuestiones mecánicas ¿verdad? y entonces le dijo no anda a llorar la aseguradora ¿verdad? la aseguradora y yo inclusive le propuse algo de arreglo ahí para para no polemizar tanto no quería saber nada le dijiste traer un efectivo y solucionamos claro un espejo no quería saber nada entonces yo me subí como para que no se me escapara como para atravesarme un poco más pero antes de yo subirme él atropelló ya la camioneta me fui a mi lado como para subir ahí en ese momento es que él atropelló atropelló la camioneta estando acá mi señora mi hija atrás y arrastró la camioneta arrastró y me destruyó todo ahí fue lo que yo me bajé me fui me golpeé más que él cerró cerró su puerta vive de esta forma don Ivilio hizo entrega de su denuncia policial esperando que le puedan reparar el daño causado contra su vehículo nosotros también tratamos de conseguir una respuesta la contraparte de la empresa sin embargo esto es lo que nos decían queríamos saber si podemos hablar con alguien de la empresa sobre este incidente ahí en zona del mercado 4 la verdad que desconozco ese dato justamente eso es lo que queremos saber nosotros estamos haciendo nuestras averiguaciones cualquier novedad le vamos a estar avisando o sea ustedes no tienen toda la información del colectivo involucrado nosotros cualquier novedad le vamos a estar avisando pero viste que hay una denuncia sobre la policía y compañía y algún administrador alguien de la empresa con quien podamos hablar para saber lo que están haciendo ahora que ver ahora de qué manera la empresa se hace responsable de resarcir los daños contra esta camioneta que según el conductor estaba simplemente estacionada por un desperfecto mecánico sin embargo las imágenes de circuito cerrado y la reacción del conductor de este transporte público denotan la falta de paciencia en las calles terrible la violencia y la poca paciencia que se están viviendo en las calles de todo el país señores vamos a hablar de algo terrible esto ocurrió en Argentina encontraron más de 100 animales en un deplorable estado pero lo que más llama la atención es que cortaban las cuerdas vocales de estos perros para que no pudiesen ladrar porque molestaba es una locura esto que ocurrió en Argentina en Lomas de Zamora Aníbal en Temperley un par de llenamientos hubo 133 perros barbaridad fueron rescatados 100 de un lugar 33 de otro y era un criadero para venta de estos perritos son perros de raza y hacían para que constantemente estén procreándose procreándose y después ponerlos a la venta y en algunos casos a los perros le cortaban las cuerdas para que no ladren esto no llame la atención y continúe la máquina de reproducción que varo encima dormían sobre su propio piso sus propias heces estaban en un estado lamentable esto conmociendo a toda la república argentina y a los que amamos los animales por supuesto también nos afecta y mucho mira lo que no terrible una cantidad tremenda ahí en en Temperley en Lomas de Zamora específicamente ocurrió esto en Argentina y bueno una vez más demuestra este maltrato animal que se da en todo el mundo a veces nosotros hablamos de lo que pasa acá en nuestro país solamente pero hay que decir que en otros países también ocurren y después el costo que tienen estos animales a la hora de ser vendidos estos perros son perritos de raza miren lo que bueno esto ocurrió en Argentina compartimos las imágenes dentro de nuestras noticias internacionales también que tenemos aquí en la mañana de cada día volvemos aquí al piso señores y señores porque ya llegó el momento del postre el jueves dulce bienvenida que quiero una toma cercanísima a mi querido Carlitos a la bomba ahí va nieva ahora que onda ahí va mira lo que es ahí tenemos y le concedo mi querida Pau este es el mejor momento instagrameable porque la gente que hace ahí está grabando 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 no llega el mozo ahora es genial si no está grabando cocina de nuevo en casa si porque llega el mozo y el mozo no te dice señora quieren filmar quieren grabar este momento en serio que dicen eso si hasta se ofrecen a grabarte ellos como se nota hace rato no salgo avisa ya está ya está ya está música música por favor sensual ahí está no explotó ahí está claro que explotó ahí está como crees que va a salir por artificiales si por el precio que después te va a cobrar claro que ahí está ahí está ahí 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 está hay que esperar para comer nunca tenés que hay que esperar para comer y vos vea tus labios yo que vos me limpiaría para acordarte que la chiche dijo que todo lo que tiene usa leche le gusta eso mira mira se está limpiendo toda la chica aprobadísimo aprobado bueno ahí está pero me gusta eso que es no es eso un saludo a Neneco Norton si no terrible no 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 lo que es el trabajo se nota fuerte que rico que es ahí está adelante y este que está acá atrás este es fuera de Wynn ah le hace una especial si ya le hizo una especial bañado bañado en dulce de leche el mío es sin no Nene es sin lactosa ¿en qué es lo que es? comínalo una trompada sin amor sin amor no 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 lo mío es más caro es abstracto ya bueno mañana tengo algo livianito vamos a hacer una ensaladita pero mañana es viernes ¿por qué livianito? una ensalada así sale con este calor más me gusta me gusta me gusta me gusta y el feed el feed cuando los reyes vamos a pedir asado y eso es mañado por ser viernes y usted nunca pierda ¿qué le queda? hoy maní con ¿eh? no y todo laico está bien que se cuiden vamos a ver qué comemos nosotros vamos a ver acá al lado solamente a ver algo rico incontundente con trocitos de manzana por favor sí claro peras al vino ah la que enterita sí el del pan el del pan no el del pan sí al pan y el vino si el entero toma vino ¿para qué vino? y con chantilly ya está me gusta bueno gracias por elegirnos hasta mañana chao chao todo contigo te conviene más all new kias portas tu piru bichá 26 años llenando tu hogar de felicidad presentaron la mañana de cada día